Jejeje Eh... Ah caray Por eso yo Soy agarrado en el templo Jesús Por allá andamos escondidos Que se llama Satanás Hace tiempo está vencido No encuentro a quien engañar Él quería cargar conmigo Para hacerme la maldad Me tenía listo el camino Y me le pude escapar Ay me agarré Me agarré del bendito Yo clamé y me escuchó Jesucristo Me agarré Me agarré del bendito Yo clamé y me escuchó Jesucristo Para Dios no hay imposible Él es quien todo lo puede Si con que algo tú le pides El Señor te lo concede Ay me agarré Me agarré del bendito Yo clamé y me escuchó Jesucristo Y Dios dice Amame Y yo te responderé Jeremías 33 No te dejes engañar De que el diablo es mentiroso Sabe que se va a quemar Por eso es que es tan curioso Si te trata de agarrar No te dejes Y no te dejes No te dejes No te dejes Y él sabe que está vencido, y el tiempo se está cumpliendo. Hay nuestro Dios, nuestro Dios nos ha dado, la oración, la oración del respaldo. Hermano Chique, quien más poderosa es el que está en nosotros, quien que está en el mundo, hay que tener cuidado y orar sin cesar. Hermano Chique, quien más poderosa es el que está en nosotros, la oración del respaldo. Andá como león, gente, buscando a quien devorar, pero triste está pendiente, porque lo va a encarcelar, y él sabe lo que le espera, son mil años de prisión, mientras paga su condena, yo gozo con mi Señor. Y su tiempo y su tiempo se acaba, si el Señor ni Jesús ya no está. Cuando supimos al paso, que está tirando el león, y aquel que caiga en tu lado, lo goza con mi Señor. Y su tiempo y su tiempo y su tiempo se acaba, si el Señor ni Jesús ya no está. Caramba, tremenda canción, hermanos. Shabbat shalom para todos. Que la paz del Señor, que la paz del Señor esté con ustedes, mi querida familia, y con todos los que nos acompañan en esta noche, especialmente pues tengo a los esposos, ya ahora sí a los esposos, Bolívar Ruiz y su amada Elena Morales, mi queridísima hermana también. Y tengo el gusto de tenerlos aquí conmigo, disfrutando de este Shabbat, compartiendo este tiempo y pues gozándonos, hermanos, gozándonos de todo un poco. Así que quiero darle las gracias entonces a todos ustedes por acompañarnos. Tenemos una audiencia importante hoy día, hermanos. Y la verdad es que el Eterno nos convoca en este día y aquí estamos diciendo presente, ¿no? Hoy entiendo que pues tenemos doble celebración en el mundo, así que algunos estamos celebrando Shabbat, otros están celebrando su fiesta también tradicional. Y pues quiero darle las gracias al Eterno que me permite llegar a ustedes, mi querida familia, y sobre todo darle las gracias que nos haya permitido llegar a este día. Porque este es el día en el que Dios ha hecho el Padre, este es el día en que Dios ha hecho para que nos degustemos y nos deleitemos en Él, dice el Padre. Así que gracias, Padre Eterno, por este tiempo que nos permita compartir, aunque sea de manera virtual todavía con nuestros hermanos, pero desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra familia, les extendemos un gran saludo a todos ustedes que se conectan y nos acompañan. Hoy tenemos una porción muy, muy importante. Yo creo que es una porción que nos narra un nuevo nacimiento. Y yo creo que voy a tratar de darle el enfoque correcto a la porción que empieza hoy del libro de Éxodo, hermano. Nosotros terminamos la semana pasada ya el libro de Génesis, el libro de Bereshit, como se conoce en hebreo en principio, y ahora ya estamos en el libro de Éxodo, que en hebreo no se lo conoce como Éxodo, sino como Shemot. Y Shemot significa nombres en hebreo. Todos los libros, hermanos, en hebreo tienen un nombre. Pero en este caso, por alguna razón, por el tema de la Septuaginta, hermanos, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, obviamente el nombre que se le dio a este libro, al segundo libro de la Torah de Moshe, o el segundo libro del Pentateuco o de la ley, a este libro, pues hermanos, se lo conoció en Occidente, o después de la traducción de la Septuaginta se lo conoció como Éxodo, ¿verdad? El Éxodo, de hecho, dice el Éxodo de Israel. Ese es el nombre completo que tiene este libro. Pero en hebreo, hermanos, o en la Biblia hebrea no se conoce de esa manera. A este libro se lo conoce como Shemot. Y Shem, hermanos, es singular y significa nombre. Y no sé si Hashem a ustedes les significa algo, y es el nombre. Es el nombre que nosotros usamos para referirnos al Eterno, para no pronunciar su nombre por el respeto que merece su nombre. Pero entonces, en vez de usar el nombre, muchos decimos Hashem. Y en algunos momentos, en los que por academia o por realzar el nombre, de hecho, hoy vamos a tener que pronunciarlo, ¿verdad? Decimos el nombre, el Eterno, decimos Yahvé, otros dicen Yahweh, otros dicen Yud-Heb-Heb, etc. Pero el tema es que vamos hoy a conocer también el nombre. Esta es una porción que, de hecho, se llama nombres y no es por casualidad que se llame nombres. Muchos nombres, hermanos, muy importantes, vamos a escuchar hoy en la porción. De hecho, hoy día le pedí a mi esposa, le digo, amor, por favor, recopílame todos los nombres que aparecen en esta porción. Y vaya que son muchos nombres. Y que solamente con conocer el significado de estos nombres en español, del hebreo al español, yo creo que usted ya va entendiendo muchísimo con eso. Hoy tenemos el gran nombre, el nombre del Eterno como el más grande nombre que se revela a la humanidad. Es el nombre con el que Dios se revela a Moshe. Se revela en una zarza ardiente que no se consume. Y le planteaba yo a mi audiencia y especialmente a mi sogra, le decía, ¿en dónde en el Nuevo Testamento encontramos otra zarza así que no se consume? Una zarza ardiente, prendida en fuego y que no se consume. Y la verdad que todavía no he escuchado la respuesta. Esperando, sogrita, ¿ya la tiene? Todavía no la tiene. Bueno, hoy día se lo vamos a dar a mi sogrita, hoy día se lo vamos a dar. Le dije, hermana, como pista, le dije, como pista es una fiesta. Y no me atinó. Mi cuñada también que me está acompañando desde España, desde Madrid, también le planteé la pregunta y espero que ya me la tenga. Así que bueno, mi querida cuñada, hoy día vamos a resolver esta gran inquietud de, como les indicaba a ellos, miren, cuando Moshe sube, sube al Sinaí, cuando Moshe sube al Sinaí, se encuentra con una zarza ardiente que no se consume. ¿Por qué el Eterno se presenta ante Moshe como una zarza ardiente que no se consume? Eso, hermano, no es algo que surge por accidente ni por casualidad. El Eterno está tratando de darle un mensaje a Moshe. El Eterno, de hecho, se está manifestando de acuerdo a su costumbre. Se está manifestando de acuerdo a sus tradiciones, se está manifestando de acuerdo a cómo es Él. Él está dándose a conocer en los tiempos que Él, en los tiempos que Él ha señalado. Por eso es importante que nosotros nos presentemos en Shabat, porque este es un tiempo en el que Dios se revela, hermanos. Asimismo, Él creó siete fiestas adicionalmente. Él señaló siete festividades, si podemos decirlo. No todas son fiestas, pero son tiempos señalados, son tiempos solemnes. Dios señala estos tiempos con una intención, hermanos. Él ha marcado en su reloj, en su reloj, su reloj eterno, ha marcado unos tiempos. Y ha dicho, en estos tiempos van a ocurrir cosas importantísimas para el hombre. Y qué increíble, hermanos, qué interesante que Dios se presenta como una zarza ardiente. En esto vamos a escucharlo en esta porción. Se presenta como una zarza ardiente y como le dije, hermanos, esto no es por gusto ni es casualidad. ¿Por qué se presenta de esta manera? ¿Qué nos está queriendo transmitir el Eterno? ¿Qué le está queriendo mostrar a Moshe? ¿Y qué le quiere mostrar a la audiencia que escucha de esta historia? Porque recuérdense una cosa. Yo también conversaba con una gran amiga, que tengo el honor ya de conocer por dos ocasiones. Es gran amiga porque sabe que yo me hago amigo rapidito de la gente. No tengo que demorarme mucho para ser mi amigo. Me hago amigo rápido. Yo necesito solamente un par de horas y yo me hago amigo de cualquier hermano. Porque me apasiona realmente hablar del Eterno y eso trae grandes amistades para el cuerpo del Señor. Entonces, cuando nos identificamos los hermanos, realmente parece que nos hubiéramos escuchado y nos hubiéramos visto por años. Pero ya nos acabamos de conocer. Pero, como le decía, cuando tocamos los temas de nuestro padre, pues parecemos, obviamente somos hermanos. Entonces, somos hermanos que solamente no nos habíamos visto. Pero tenemos el mismo sentir, tenemos esa misma pasión, esa misma atracción por nuestro padre. Así que, hoy le decía, miren, es importante hermanos que nosotros aprendamos a leer. Porque ella me decía que ella lee la Biblia, pero ella no entiende lo que lee. ¿Verdad? Entonces le decía, qué importante, hermana, es que usted entienda primero algo aquí. Y es que la Biblia, hermana, la Biblia fue escrita no a una audiencia como la nuestra. Fue escrita a una audiencia hace 3.500 años, a 10.000 kilómetros de distancia. Fue escrita a una audiencia de Medio Oriente hace 3.000 kilómetros de distancia. Y le decía, miren, esto es más o menos como usted, es colombiano. Y le decía, a mí, esto es más o menos como usted. Usted es colombiano, ¿verdad? Y cuando usted lee un periódico del Ecuador, ¿verdad? Cuando usted lee un periódico del Ecuador y lee las noticias del Ecuador, obviamente el noticiero o el periódico, por ejemplo, cuando está redactando la noticia, el periódico asume que usted ya sabe algunas cosas de lo que ocurre en el Ecuador. ¿Verdad? Entonces, cuando le traslada la noticia, aunque la noticia está en español y usted conoce el español, obviamente usted la lee, pero usted se pierde del contexto cuando lee la noticia. Porque usted no sabe en qué circunstancias económicas, en qué circunstancias naturales, en qué circunstancias culturales, en qué circunstancias políticas, ¿verdad? Está ocurriendo esta noticia. ¿Qué es lo que está llamando al periódico a hacer de esto una noticia? Eso es lo que nos perdemos, ¿verdad? Entonces, yo le decía, cuando usted quiere leer el periódico del universo, por ejemplo, que se produce acá en Guayaquil, usted necesita a alguien de Guayaquil o de la costa que le explique a usted lo que se está leyendo, ¿verdad? Porque se va a quedar con algunas dudas respecto a la noticia. ¿Ok? Y eso, como es periódico escrito el día de hoy. Ahora imagínese, hermanos, la Torah. La Torah es un periódico que se escribió hace 3.500 años, porque si acaso no lo sabía. Se ha venido escribiendo desde hace 3.500 años y la última, la última hoja de este libro se escribió hace 1.800 años. Entonces, hermanos, usted entenderá que leer este periódico antiguo de noticias, realmente porque acuérdese que este dice que es las buenas noticias, entonces estas buenas noticias de hace 1.800 años a 3.500 años requiere de alguien que a usted le explique la noticia, que le dé contexto a la noticia para que usted correctamente reciba el mensaje. Porque si no, usted va a leer este periódico, que es la Torah, es un rollo, de hecho, tan antiguo que no es posible entenderlo si no tiene quien le explique. Uno de esos ejemplos magníficos los encontramos en el Nuevo Testamento, cuando el eunuco iba ya de regreso hacia Etiopía y se encuentra con Felipe. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Esa frase, hermanos, es una frase, pero es clave, pero es una frase célebre. Se ha convertido en una frase célebre en este tiempo, porque esa es la misma pregunta que le hacía a ella. ¿Usted entiende lo que lee? Y el eunuco dijo, ¿cómo voy a entender lo que leo si nadie me explica? El eunuco, hermanos, estaba leyendo el libro de Isaías, un libro que se había escrito 600 años antes de que él esté leyéndolo. Entonces, para él leer ese libro, ya él, estando en el año, hermanos, posiblemente el año 35 al año 40, ya no entendía, imagínense, ya no entendía ese periódico. Él necesitaba que alguien le explique. Felipe fue aquel que le explicó, y por eso es que él pudo entenderlo y hacer lo que el libro estaba incitando a hacer. Era que se meta al agua, se bautiza y nazca en uno. Y así mismo nosotros vemos hoy, hermanos, cómo a veces nos hacen la recomendación tan imprudente a los nuevos creyentes y nos dicen, vaya a leer el libro de Juan, hermana, vaya a leer el libro tal, vaya a leer la epístola tal. Pero no estamos entendiendo que usted no puede mandar a un novato a leer un libro si es que no hay quien le explique, ¿verdad? Entonces, el trabajo que el Señor me ha asignado, ¿verdad? Por medio de mi amigo aquí, que está a mi derecha, que me, vamos a decir, me embarcó en este sillón, ¿sí? Entonces, sí, me dice, pues, el Señor quiere que tú comiences a explicar este tema. Yo realmente al principio me rehusé a esto, es decir, cómo yo voy a hablar en público, yo realmente, aunque soy un hombre que de alguna manera me he preparado y todo, pero yo no creo que esté preparado para explicar ese libro. Pero yo creo que cuando el Señor llama definitivamente para eso, lo que uno tiene que hacer es decir, aquí estoy y comenzar. Así que yo comencé esto, hermano, esto hace un par de años, y vaya que ahora, pues, ya puedo decir que la Biblia la entiendo mejor. No entiendo todo, pero yo creo que ya entiendo gran parte del mensaje y eso es lo que hago cada año en este ciclo, ¿no? Vamos explicando un poco más acerca de qué es lo que estamos leyendo y ese es mi trabajo. El trabajo que el Señor me ha asignado es poder explicar a la audiencia que el Señor ha convocado cada Shabbat o cada fin de semana, a las siete y media de la noche, a escuchar, ¿sí?, a una persona que el Señor ha llamado para que explique su libro, porque el Señor quiere preparar a su novia, porque su novia quiere que no sea una novia ignorante, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo, hermanos, nosotros habíamos sido instruidos de una manera, vamos a decir, bastante primaria, vamos a decirlo. No, no vamos a usar un término peyorativo, pero hemos sido instruidos como pueblo de una manera primaria y ahora estamos recibiendo una instrucción de mayor nivel. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es entendiendo el contexto histórico, político, económico, ¿verdad?, y religioso en medio de donde está ocurriendo esta situación. Ahora, dentro de esto hay un trasfondo importante. Dios, el Padre Eterno, nos está contando su historia. Es importante que entienda usted que la Torah realmente es la narrativa, es la memoria, son las historias del Rey del Universo. Él cuenta a través de estas historias, de estos hombres, su propia historia. Así que, en la medida en que nosotros entendamos principios, entendamos leyes, ¿verdad?, en la manera en que nosotros vayamos comprendiendo que es importantísimo recurrir a la Torah para entender el Nuevo Testamento, pues vamos a ver cuán valioso es, hermano, que nosotros hayamos tenido la oportunidad de llegar a conocer estos libros que antes no los estudiábamos y que, en realidad, guardaban una verdad escondida que ahora la podemos conocer. Así que, bien, mi querida familia, quiero agradecerles entonces en esta noche que me han acompañado, ando con esta camisa roja aquí, ¿verdad? Mi esposa me la compró el día de ayer y, pues, me la pongo muy lindo. Me ha puesto todos los elementos aquí decorativos en el set. Así que, pues, se ve todo colorido, hermano, el día de hoy. De hecho, pues, puro amor, así es, puro amor, pura pasión aquí. Hasta las velas están rojas aquí. Todo está por aquí, todo está entre rojo y otros tonos. Así que, bien, quiero entonces darle las gracias a ustedes, mi querida familia, que, pues, se conectan con nosotros, con nuestra casa, en este Shabbat y le dan el tiempo para escuchar lo que el Eterno tiene que decirles, hermanos, a través de este servidor suyo, ¿ok? Vamos a escuchar hoy día, hermanos queridos, hermanos queridos, vamos a escuchar en este día, hermanos, la porción de esta semana que, como les decía, corresponde a Shemot. Pero previamente quiero saludar, claro, a mis amigos que se conectan el día de hoy. Tengo una audiencia bastante importante en este día, hermanos, y yo quiero, pues, como les decía, empezar por saludar a todos aquellos que hoy tuvieron la deferencia, hermanos, de comentarme en la publicación que les anticipaba que hoy día iba a haber una transmisión. Porque ustedes saben, de todas maneras, tenemos una celebración, tenemos una celebración que está en nuestro medio, llevándose a cabo. Y, pues, obviamente, también tenemos esta celebración que el Eterno nos convoca. Y no puedo yo, sino cuando el Padre me convoca, ir a su presencia y decirme aquí, pues, Padre, a ver, pues, y la verdad es que yo no puedo tener ni vacaciones ni ninguna otra, sino sentarme en este sillón y hablar de lo que el Padre me ha puesto a hablar. Así que es para mí un gran gozo, una gran alegría poder llevar este mensaje el día de hoy. Quiero saludar, entonces, empezando por mi familia que me acompaña en esta noche desde Madrid. Hermanos, Madrid en este momento son las 2 de la mañana. O sea, imagínense, realmente, y agradezco muchísimo a mi familia allá, a mi cuñada, a Ceci. Quiero agradecer a mi sobrinita, a mi hija Malena. También quiero saludar a José Antonio. Quiero saludar a, ¿cómo es? A su hijo mayor, a Jorge Luis. Así es, a Jorge Lito. Jorgito. A Maneo. A Maneo, sí, ese es el nombre de engreído que tiene Maneo. Ese nombre se lo puso la abuela. Hasta ahora lo conserva. Sí, así es, hijo de Antonio. Bueno, mi querida familia, un abrazo para ustedes allá en España. Gracias por acompañarnos, pues, y, pues, espero yo que esta noche sea una noche en la que podamos disfrutar muchísimo. Vamos a procurar, no va a ser muy larga, hermano, una introducción corta, pues, ya no va a ser como la transmisión la semana pasada. El tema era muy grande, muy profundo. Pero hoy sí creo que tal vez solo unas tres horitas, hermano, sí. No, no, no. Definitivamente no creo que vayamos a llegar. Yo sé que ustedes también quieren celebrar, hermano. Tienen otra festividad que quieren, pues, algunos también compartir con su familia. Y es lógico. Es un tiempo especial. Y, pues, quiero entonces, familia linda, saludar también a otro gran hermano mío. Quiero saludar a mi querido Edu Pauliño. Se olvidó de traer al hijo adoptivo, mi querido Bolívar. No los trajo. Así que ya tienes aquí a reclamarle, mi querido Edu. Sí. Así que puedes presentarte aquí sin ningún problema si estás cerca. ¿Ok? Así que, bueno, ya como tú estás ahí pendiente, ya sabes que tienes que venir corriendo. Sí. También quiero saludar a mi sobrinita aquí, a mi querida sobrina Milena, también a Quique, a Joel, a mi cuñadita también que está al otro lado del río para mi querida cuñada. Nos vemos a fin de año, cuñadita. El próximo Shabbat. También quiero saludar, pues, a una amiga especial que se conecta. Pues, no tengo su nombre, solo tengo RMC y estoy escribiéndome con ella hasta que podamos en algún momento tener esta oportunidad de contactarnos en persona, saludarnos, conocernos, pues, y ahí, pues, tratarle personalmente, ¿verdad? También, pues, quiero saludar a otra hermana especial también que tengo. Todos mis hermanos son especiales, pero es que todos son especiales, hermano. Y por eso les digo que son especiales, ¿ok? Y quiero saludar a Tania Vite, mis queridas familias, a sus dos hijas también, para Carlita y Katy, ¿verdad? También quiero saludarles a ellas. También quiero saludar aquí, pues, a la cuñada de mi querido hermano Bolívar, para Fortaleza también, para Isabel, ¿sí? También para mi hermano el pastor José Sánchez, también aquí al otro lado del río, hermano, para ti, hermano querido, para David, también tu hermano, para Israel, para todos ustedes. Rosita Romero también, quiero agradecerles, una gran amiga con la que estuvimos compartiendo el matrimonio de mi querido Bolívar, para Gustavo y para mi querida Paola Pimentel, para Jennifer también, espero, pues, que, para Jenny, sí, Jenny, para, quiero, quiero, pues, enviarles de aquí mis saludos, mi fuerte abrazo. Gracias, gracias por acompañarnos en esta noche, yo sé que esta noche este material no los va a defraudar, yo le pido, permanezca conectado, porque hay buen material para hoy. También para la esposa de mi amigo, de Rodríguez, también para Daniela Leguizamo Quiñones. Guizamán, yo tengo un, estos lentes tienen que cambiar, mi amor, ¿verdad? Por favor, para Blanchi Rubio también, un fuerte abrazo para ti, mi hermana, que te encuentra en Estados Unidos, un gozo enorme. Gracias por tus saludos. ¿Está Moisés también con nosotros? Excelente, bien. Entonces, gracias, mi querido Moisés, gracias de todo. También quiero saludar a Víctor Capuano en Venezuela, para su esposa, para América España de Capuano, también un fuerte abrazo para ustedes. Para José Ovargas también, mis queridos hermanos allá en Puerto Rico, para Juan Carlos Suaste, para mi pastor allá también, mi maestro, para este, para Rico Cortés, para Patricia Vázquez en Estados Unidos. Hermanos, la audiencia es grande, hermano, así que, sí. Gracias, Soraya Granite, por conectarte. Gracias, mi querida Magali Mite, también un fuerte abrazo para ti, para tus hijas. Un fuerte abrazo para Dani también, sí. Y para Nancita Domínguez, que se conecta también. Hermanos, Denny Buste, para mi amiga Carmita Peláez, hermano, que ya sé que está ella contentísima también, ella celebrando. Gracias, mi querida Carmita, gracias por tu mensaje. Y bueno, pues... Iván y Patricia. Iván. Ah, qué bien, Iván y Patricia también. Qué bien, qué bien. Bueno, hermano, para mi querido compita Nelson, también hoy día, está conectado. Gracias por acompañarnos, sí. Así que, como les decía, mis queridos hermanos, son muchos los saludos que quiero darles. Y entiéndanme que necesito también empezar para que esta noche no se nos extienda mucho. Pero gracias de todo corazón por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hacer de esta noche una noche realmente agradable, una noche muy alegre. Y yo quisiera que usted pueda disfrutar del mensaje que el Señor quiere compartir con nosotros, con sus hijos, ¿verdad? Esta noche es una noche espectacular, ¿verdad? Es una noche de gran, de gran, gran celebración. ¿R.M.? Marisol Crespo. Gracias, Marisol. Gracias de todo corazón por ahora sí a revelarme ese nombre encriptado que tenías allí. Ok. Así que ya sabes, bueno. Claro, ya saludé para mi querida Fortaleza también. Ya saludé con ella. Bueno, gracias, familia, de todo corazón. Sinceramente, gracias. Y pues en el camino que se van conectando y van saludándome, pues ahí vamos ahí extendiendo más saludos, ¿no? Entonces les indicaba, mi querida familia, que el día de hoy empezamos un nuevo libro. Ya estamos en el segundo libro de Moisés y se llama Shemot. Este libro que lo conocemos acá en Occidente en nuestras Biblias latinoamericanas, las Biblias occidentales o las Biblias que nacieron de la Septuaginta como Éxodo. Ok. Ahora, este libro es un libro, hermanos, que narra realmente la salida de Israel desde Egipto, ¿sí? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18. Y luego desde el capítulo 20 hasta el capítulo 40. En cambio, nos narra ya aquellas leyes. La entrega de las tablas del pacto, así como algunas leyes, ¿verdad? Entonces, y como eje central, tiene el capítulo 19. El capítulo 19, en cambio, hermanos, es aquel acontecimiento en el Sinaí. Es un acontecimiento extraordinario, pero se huele algo agridulce, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir conociendo acerca de este libro en medio de este contexto en el que se va. Vamos a darle ahora sí contexto a lo que vamos a leer. Como siempre les digo, es importante que esta lectura que vamos a hacer se le explique a la audiencia qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo esto que nos va a narrar el libro? Entonces, el libro, en el capítulo 1, hermanos, empieza con los hijos de Israel que arriban a Egipto y luego comienza la escritura para ese pueblo. Entonces, estamos viendo cómo este pueblo, después de haber pasado unos doscientos y pico de años en Egipto, ahora está comenzando a tener un revés. Está comenzando a tener dificultades para seguir en este lugar. Y eso, hermanos queridos, comienza a revelar un patrón. Es interesante que ustedes analicen que esta lectura de la Torah se tiene que hacer respetando patrones. Dios nos revela a través del texto bíblico acontecimientos que se repiten. Acontecimientos que se repiten y que una vez que se repiten por varias ocasiones, entre todos nos dicen ahora una verdad. Por lo tanto, yo no puedo coger un hecho aislado para sacar una exégesis. Yo tengo que tomar varios acontecimientos parecidos para que me revelen ahora sí qué es lo que yo estoy leyendo. Y en este caso estamos viendo cómo Egipto se está comportando como otras ciudades antiguas. No es nuevo lo que está haciendo Egipto. De hecho, hermanos, nosotros tenemos aún en la actualidad un acontecimiento que está fresco todavía en la mente de la humanidad. Vamos a ver cómo todos estos eventos se conectan para revelarnos un patrón. Un patrón que está ligado luego y se convierte en aquello, se convierte luego en mandamientos. Así que vamos a estudiar entonces este maravilloso libro de Éxodo que narra, como les indicaba a ustedes, la salida de Israel, la salida de Israel de Egipto. Pero nos vamos a dar cuenta cómo Dios realmente esto ya lo está contando de una manera un poco más grande. Porque nos había contado esto de una manera más pequeña. Ahora nos está contando un acontecimiento que es un poquito más importante. Pero también nos está diciendo que este solamente es algo preliminar. Porque al final de los tiempos dice que este será un acontecimiento de carácter mundial. Entonces, estamos viendo una narrativa en la que están ocurriendo acontecimientos en el contexto de una circunstancia y de un comportamiento humano. Entonces, el libro empieza narrando una descendencia. ¿Por qué narra una descendencia este libro? ¿Cuál es la importancia de narrarnos un linaje aquí? El libro habla de un linaje, luego habla de un muchachito que aparece en medio de la escena, que su mamita lo cuida. Este es colocado en una arquilla y en una arquilla una princesa lo rescata. Hay muchas cositas allí que se van contando. Pero en medio de esta historia, hermano, realmente hay un trasfondo. Hay leyes y se va a dar cuenta que aunque las leyes todavía no han sido dadas, Dios está actuando en función de sus leyes porque sus leyes son eternas. A Dios no le interesa, hermano, lo que el hombre piense. Si el hombre piensa que puede vivir sus leyes, ese es su problema. Pero Dios dice, no, conmigo, hermano, mis leyes se respetan ayer, hoy y siempre. Las leyes del Eterno son, como su nombre lo dice, también eternas. Porque su palabra fue dada en el contexto de no tiempo. Cuando Dios habló, Él no habló en el contexto de un tiempo. Él habló desde la dimensión de lo que no tiene tiempo. Por eso, cuando Él habló, habló sobre el Sinaí. No habló a pie del Sinaí. Habló en una dimensión que está fuera de tiempo para decirte que su palabra es eterna. Por eso es que Él no dio su palabra debajo de la tierra. Porque si no, esta palabra osida hubiera sido, hubiera estado atada a la tierra. Pero Él no. Él dio una palabra que está sobre la tierra para indicarte que su palabra está por encima de todo lo creado. Así que la palabra del Eterno es tan eterna que te sorprenderá hoy entender, hermanos, que toda aquella teología que habías tenido en tu cabeza, considerando que la palabra de Dios o la ley de Moisés es una ley que ya estaba abolida, estaba obsoleta, estaba prácticamente antigua y ya no era necesaria, te vas a dar cuenta cuán relevante es el día de hoy. Porque, de hecho, vamos a enfrentar esta misma circunstancia que estamos viviendo en Éxodo, la vamos a volver a enfrentar, hermano, al final. Entonces, ¿cuál es el tema central de Éxodo o el tema central de la porción de esta semana? El tema central se llama hospitalidad. Y eso ya lo hemos tocado en porciones anteriores, en estudios anteriores. El tema central de esta porción, hermanos, es hospitalidad. Increíblemente, el tema de la hospitalidad es un tema permanente en la Biblia. Empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis. Usted debe entender que para Dios la hospitalidad es fundamental. De hecho, le anticipo, Dios va a juzgar al hombre por su hospitalidad o por su falta de ella, creyente o no. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí cómo este tema que se convierte en un hecho que, reiteradas ocasiones, hasta el mismo Mesías hace un énfasis en ellos, se va a dar cuenta cómo este tema de la hospitalidad, hermanos, o la falta de ella, acarrea juicio. Y hace algo interesante la Escritura, porque la Escritura nos presenta a aquellos que habitan en tiendas como a aquellos que son hospitalarios. Pero a aquellos que no habitan en tiendas, que habitan en ciudades, a aquellos que habitan en ciudades como a aquellos que son no hospitalarios. Que no son buenos huéspedes. Sí, no son buenos hospedadores, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos presenta esta dinámica entre aquellos a los que considera Dios justos, que habitan en tiendas, que habitan en el campo, y aquellos, en cambio, que son opresores, que son malvados, perversos, que habitan en ciudades. Esa es la dinámica de este texto. Usted léalo a lo largo de toda la Escritura y va a presentar siempre la misma dinámica, presente el mismo patrón. Entonces, es interesante cómo la Biblia nos revela patrones. Patrones, al punto de que vamos a ver cómo este hecho de Egipto no es la primera vez que ocurre. ¿Sí? Este hecho ya ocurrió antes. Ya la tierra fue llevada a juicio por falta de hospitalidad. ¿En dónde ocurre esto? Pues, hermano, en el diluvio. El diluvio en el arca de Noé. ¿Se acuerda la historia de Noé? Pues, la tierra fue llevada a juicio. ¿Por qué? Por su perversión, por su maldad. Pero, en realidad, la maldad estaba enfocada a la falta de hospitalidad. ¿La falta de qué? De amor al prójimo. ¿Sí? Luego tenemos otro acontecimiento después de Egipto. Egipto está siendo llevado a un tribunal de justicia, a un tribunal de justicia divino. ¿Por qué? Por su falta de hospitalidad. Hay un pueblo, hay un pueblo que está residiendo como extranjero en Egipto, y ¿qué está haciendo el faraón de Egipto? El faraón está cambiando de opinión. Otro patrón. Y le voy anticipando. Labán, al principio, fue buena gente. Fue chévere el suegro, ¿verdad? Pero después de este suegro, hermano, cambió de opinión y se hizo mala gente. Al punto de que ya el pobre estaba envidiando la riqueza de su yerno. Y encima que le había puesto dos mujeres allí. Hacerse cargo de las dos mujeres de la casa. Imagínense. Encima lo quería perjudicar quitándole la riqueza que Dios estaba mandando para ese hombre, que de hecho necesitaba bastante riqueza porque tenía, pues imagínense la cantidad de hijos que iba a tener. ¿Ok? Entonces, estamos viendo cómo aquí también se comienza a repetir un patrón. Un hombre que cambia de opinión y se convierte de buena gente en opresor. Recuerda que este es un patrón que se tiene que entender porque esto se va repitiendo. ¿Dónde vemos otra vez ese patrón, mi querida Elena? Con Saúl. Saúl buena gente, ¿no? Lo llamó al que era su yerno, ¿verdad? A David para que venga al palacio. Para que le toque allí, ¿cómo es? El arpa. Y después, hermano, no cogió una flecha y se la lanzó y se lo mata. Cambió una lanza. ¿Y cambió entonces qué? Dice que él cambió su carácter. Interesante, ¿verdad? ¿Sí? Sí, así es, mi hijo. En Israel, dice, en el Negev, hay personas llamadas beduinos que viven en carpas y tiendas y tienen fama de ser gente hospitalera. Precisamente ese es el concepto, mi hijo. Precisamente eso que tienes allí es acertado, Sebastián. Entonces, estamos viendo que se está repitiendo ya otra vez un patrón. ¿Dónde más volvemos a ver ese patrón, hermano? ¿Dónde volvemos a ver eso? Abraham era un hombre hospitalario, en cambio, ¿verdad? Pero no, hablemos de personajes, de personajes que nos narra la Biblia, que de repente, siendo buena gente, ahora se vuelven mala gente. El faraón, el primer faraón, buena gente, el de la generación anterior. Pero después vino un faraón, mala gente, ¿no? Opresor, a eso me refiero. ¿Qué pasó con Labán? Labán, chévere, toma mis dos hijas y después, opresor. Hasta lo quería perseguir para matarlo. ¿Si ven lo que le quiero decir? Cuando ya se hizo rico, otro patrón, mire cómo es el tema. Cuando ya se hace rico, ¿qué pasa? Le di envidia y ahora, ¿qué? Lo persigue, ¿para qué? Para quitarle la riqueza y matarlo, ¿verdad? Increíble, hermanos, porque esto se repite hasta nuestros días. ¿Dónde volvemos a ver ese patrón? Herodes. Cuando llegan los sabios de oriente a llevarle los regalos al que había nacido, al rey que había llegado para juda, para los judíos, para Israel, para el mundo. ¿Qué hizo Herodes? No, claro, avísenme cuándo lo encuentran y dónde está para irle yo a rendirlo. Dos años después lo quiso matar. ¿Si? ¿Si ven? Lo persiguió al punto de que él tuvo que salir huyendo a Egipto. O un patrón. Un patrón, ¿qué estamos viendo? Un patrón en donde buena gente se convierte en un opresor. Ahora, qué interesante, porque acuérdense que nos está queriendo Dios revelar patrones de conducta humana. Y que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a reconocer y discernir. Porque dice, aprende a discernir, hijo. Haga riqueza y salga corriendo, más o menos está diciendo aquí, ¿sí ven? Sí, no se quede, no se enamore, porque viene la opresión. ¿Ok? Entonces, luego, ¿dónde vemos ese patrón? Otra vez. ¿A quién se nos pinta de esa manera en Apocalipsis? De hecho, Pablo habla de eso. Dice que va a venir un engañador que se pone súper chévere, que tres años y medio va a estar súper bacán la cosa. ¿Verdad? ¿Verdad? Con toda amistad, paz, amor. Y de repente, tan hermano, cambia de opinión. Se convierte en ¿quién? En un opresor. Un perseguidor. Y que intenta matar a los hijos de Dios. ¿Sí ve cómo nos está revelando el Eterno desde el principio? Patrones. Patrones de conducta para que estemos preparados, hermano. Esto no es broma. Es un chiste, claro, parece que fuera broma. O sea, es jocoso viviendo. Y les cuento de esta manera para que sea interesante la noche, ¿no? Pero, ¿qué está viendo usted? Patrones de conducta. Pero que estos patrones de conducta no terminan ahí. Tenemos otro caso. Muy contemporáneo, como les dice. ¿Dónde hay otro caso como este? Alemania, hermanos. Alemania, Europa. ¿Cómo fue con los judíos de Europa? ¿Cómo fue con los judíos que no tenían tierra? ¿En forasteros? ¿En tierra ajena? ¿Qué pasó con ellos? Pues los primeros alemanes, los alemanes que recibieron a todos los judíos. ¿Qué hicieron los judíos en Alemania? Se hicieron ricos. Dueños de bancos. Dueños de un sinnúmero de negocios. ¿Qué pasó con Alemania? Nazi. Vio con envidia al judío. ¿Y luego qué hizo? Se convirtió en opresor. ¿Cuál fue el problema de mis hermanos judíos, hermanos? Es que no leían esto en ese contexto. Que cuando tuvieron que hacer, cuando hicieron riqueza, ¿qué tenían que haber hecho? Huir de ahí. Salir de ese lugar porque se convierte en un lugar de opresión. Qué interesante que vayamos viendo patrones, hermanos. Porque si no, ¿qué hay? Muerte. Ahora, lo interesante es que Dios no deja las cosas así nomás. Y que pasen sin que no hayan consecuencias. Porque estamos viendo cómo este patrón de ser buena gente y convertirse en un opresor acarrea una consecuencia. Y la consecuencia es juicio y destrucción. Que también es un patrón. Sino que increíblemente hay algo intermedio. Y es que Dios da prosperidad a los hijos de Dios previo a la opresión. Analicen. Es un patrón que se repite. ¿Ok? Entonces, vemos cómo estas historias se van conectando unas con otras. Y les estoy dando así, muy rápidamente, hermanos. Porque esto es un estudio mucho más profundo. Pero yo estoy avanzando porque si no, hermanos lindos, me quedo estancado en la introducción. ¿Ok? Pero yo tengo que darles contexto para que ustedes ahora, cuando vayamos a leer, sepan. Ah, ya sabemos qué está pasando aquí. Aquí hay un faraón que, como dice el padre, este era buena gente, luego se hace mala gente. ¿Por qué? Por la envidia porque los hijos de Dios están prosperando, están haciéndose ricos. ¿Y ahora qué viene? Viene la opresión, viene la esclavitud y hay intención de matar. Pero dice, Dios interviene a tiempo. Dios interviene a tiempo y trae a la tierra a juicio. ¿Ok? Así que ustedes ven qué pasó con Alemania nazi después de esos cinco años de maldad y de persecución que hicieron con el pueblo judío. Claro que casi acaban con una nación judía, es verdad. Pero entendamos que Dios llevó a juicio a esa nación. ¿Y qué pasó? Se la entregó a los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos más despiadados con los que se pudo enfrentar Alemania? Pues los rusos. La Unión Soviética de ese tiempo. Hay de ellos, hermanos, haber caído en manos de ese enemigo de Oriente. El enemigo del Este. ¿Qué le pasó a la pobre Alemania, hermanos? Fue partida en varios pedazos. Dos políticamente, pero en realidad fue partida como en cuatro pedazos. De hecho, se perdió Holanda, se perdió un sinnúmero de territorio que no se pudo volver a recuperar. ¿Ok? Cayó en manos de ingleses, cayó en manos de estadounidenses. ¿Verdad? ¿Entiende? Ese país fue dividido en pedazos. Dios se lo entregó a sus enemigos. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el opresor persiguió a un hijo de Dios. Esto es una enseñanza, hermanos, que nosotros deberíamos entenderla. Porque a veces nosotros, increíblemente, por desconocimiento, también podemos ser perseguidores y opresores del pueblo del Eterno. Y de eso hay que tener mucho cuidado, porque ya está viendo que no hace falta que usted sea... Hermano, yo lo que le quiero decir es que dentro de Alemania nazi, ¿sabe cuántos cristianos había? ¿Cuántos católicos había? Pero ¿cuántos estaban en el ejército? ¿Y cuántos estaban cumpliendo las órdenes de un Adolf Hitler y de toda su manada de locos? ¿Sabe cuántos cristianos habían allí? ¿Sabe qué hizo, hermano? ¿Qué ocurrió con aquellos que se supone que debieron haber sido aquellos que rescataban y protegían al prójimo? Se hicieron los locos, hermano. Desconocieron completamente la realidad de ellos y simplemente ¿qué pasó? Dios llevó a juicio a todos. Porque Dios no dijo, a ver, sepárame aquí a estos hermanos que dicen que son mis hijos, a estos que profesan mi nombre. Sepárame aquí a los mormones, sepárame aquí a los evangélicos, sepárame aquí a los católicos, que eso no les voy a hacer nada. No, hermanos, se fue contra toda la nación. Dios se fue contra todo el pueblo y a toda la nación la juzgó. ¿Por qué? Porque la nación no se levantó a defender a ese pueblo. Y cuando el Señor venga, hermanos, cuando el Señor venga, esto se va a volver a repetir. Esto se va a repetir. Cuando el Señor venga en su segunda venida, acuérdense que las naciones del mundo se van a volcar contra Israel. Se van a volcar contra el pueblo judío, hermanos, y nosotros tendremos que escoger de qué lado estamos. Y no podemos hacernos los suizos aquí. Nos va a tocar, hermanos, tomar partido. Porque Dios dice, o estás conmigo o estás contra mí. Porque te va a tocar tomar una postura en defensa de los hijos del Eterno. No le va a importar a Dios cuál sea tu confesión religiosa, hermanos. Él te va a plantear delante qué cosa. Te va a plantear una situación. El prójimo al cual tienes que defender. O simplemente te harás el loco porque te interesará mejor tu condición. O te desentenderás de lo que está pasando con la realidad del prójimo porque tú estás bien. Y estamos viendo, hermanos, que eso no es lo que el Eterno quiere. El Eterno quiere que una nación se vuelque contra sus líderes para que defiendan a aquel que es el forastero de ese lugar. Y vemos entonces aquí, hermanos, regresando otra vez al tema central de la porción de esta semana, a Éxodo, ¿verdad? Cómo Faraón, que representa o que gobierna a Egipto, que representa al mundo, hermanos, está viendo con ojos de egoísmo, pero con ojos de malicia también, con ojos de maldad, a un pueblo que está naciendo. Hay un niño que está naciendo aquí, en Éxodo, en el primer libro. Está naciendo un niño que se llama Israel. Los hijos de Dios fueron enviados a la tierra. Pero la tierra primero fue concebida por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo dice que se revoloteaba por las aguas, por encima de las aguas? La tierra estaba siendo cubierta por el Espíritu, así como María fue cubierta por el Espíritu y nace un hijo. Asimismo nacen los hombres, ¿verdad? Los hijos de Dios nacen porque el Espíritu los concibió desde el principio. Así como concibió al Hijo de Dios en María. Ahora, hermanos, Dios está usando el mismo concepto de un pueblo que van a ser como una unidad, porque para Dios Israel es una unidad, es una conciudadanía. Para Dios no existen individuos. Para Dios es uno. Israel es uno, solo. Por eso para Israel, él es su primogénito. Vamos a ver cómo lo dice eso en Éxodo 6. Dice Israel es mi hijo, mi primogénito, porque él está concibiendo a este pueblo como una sola persona. Es un pueblo. Pero resulta que este pueblo está naciendo en medio del mundo. ¿Ven? Está naciendo en medio del mundo. Y ahora que va a dar a luz ese pueblo, ¿qué pasa con el perseguidor? Se repite la historia de la Virgen que es perseguida en Apocalipsis por el desierto para matarla, porque tiene un hijo. ¿Verdad? Aquí estamos viendo cómo el faraón comienza a ver con celo que está naciendo un pueblo, un hijo, que dice, este hijo se puede unir con mis enemigos y venirse contra mí. ¿Sí ven? Entonces, estamos viendo cómo Israel aquí, hermanos, es precisamente ese hijo que está naciendo en el vientre de Egipto. Pero este hijo va a necesitar definitivamente ayuda. Este hijo no puede nacer sin el auxilio del Eterno. ¿Ok? Porque hay una gran alianza contra él, ¿verdad? Lo quieren matar. Y esto, hermanos queridos, quería también informarles un poco, porque a veces nosotros no entendemos que Dios nos está hablando de sus leyes que son eternas, más allá de lo que nos dice el hombre. Y yo quiero que usted entienda, por ejemplo, que el aborto, ¿qué es el aborto? Es una falta de hospitalidad. ¿Sí ven? Lo mismo que está haciendo el faraón. El faraón quiere matar a un hijo que está naciendo. A Israel. El pueblo de él. El pueblo, su pueblo elegido. ¿Y qué hacen, hermanos, muchas personas que no entienden estos principios? Que Dios les envía un regalo y estas personas, ¿a qué acuden? A veces acuden al aborto como qué. Como una solución a un problema. Y yo entiendo que a veces hijos pueden venir en la peor de las condiciones. Pero yo le digo a veces, hermanos, nosotros actuamos con cierta doble moral. Porque le aseguro, hermanos, que si usted se encuentra, no sé usted, pero cualquier persona, vamos, no ponemos a ninguna persona, pero le aseguro que cualquiera que se encuentra un fajo de 100 mil dólares metido en un chiquero, en el peor chiquero en el que esté, en la peor, no sé, estierco en el que esté, le aseguro que coge ese billete, ese fajo lo lava bien y lo usa, ¿sí o no? Pero cuando un hijo es concebido, pero cuando un hijo es concebido en ese mismo sentido, en el contextual, cuando un hijo es concebido desafortunadamente bajo esa condición, y digo de inmoralidad a tal punto que puede ser una violación, que puede ser cualquier acto de incesto, lo más desagradable que pueda pensar el hombre y que pueda ser el hombre. Ustedes ven cómo, qué está haciendo el hombre, dándole una salida a esta mujer. Puedes abortar porque lo has concebido de una manera horrorosa, desagradable y lo menos agradable, o sea, lo menos, y es verdad, están naciendo en una condición así. ¿Egipto cómo era, hermanos? ¿Usted cree que Egipto era algo hermoso? No, Egipto era un lugar de opresión, la gente estaba trabajando bajo ladril, está haciendo ladrillos, estaba construyendo pirámides, estaba bajo una esclavitud severa, y aún así en ese ambiente estaban naciendo hijos. No importaba la opresión, no importaban las circunstancias, ese pueblo entendía que ese pueblo tenía que ser numeroso. Y en esto, hermanos, quiero también llevar un poquito a reflexionar con ustedes, pero nosotros vemos cómo, nosotros decimos, Señor, ve pronto, Señor, ve pronto, y comienza nuestra doble moral otra vez a surgir. Y nosotros les decimos a nuestras hijas, mi hijita, por favor, el anticonceptivo, mi hijita, por favor, la planificación familiar. ¿Cuántos hijos? Dos nomás, mi hija. Uno, de repente, no sabemos cómo viene ese hombre, ¿verdad? ¿O qué? O las pastillas para el día después. ¿Pero qué es esto, hermanos? ¿Realmente saben qué es esto? Es una demostración de nuestra falta de entendimiento, de que Dios está queriendo mandar acá un regalo, y nosotros no lo queremos aceptar. El pueblo judío, en cambio, lo entiende muy bien, por eso es que el pueblo judío, hermanos, tiene 10, los hijos que la mujer le dé. Y usted dice, ¿pero cómo es posible que tengan tantos hijos? Porque para ellos, hermanos, el hecho de tener un hijo es un regalo de Dios. Y si Dios lo envía, Dios lo sostiene. Eso se llama fe, hermanos, pero la fe puesta en práctica, porque la fe nuestra en Occidente es una fe que duda de la provisión del Eterno. Por eso solo tiene dos hijos. Y no lo digo porque es por un tema cultural. No estoy criticando, hermano, que usted tenga dos hijos y eso está mal. No, estoy hablando de que usted fue influenciado culturalmente a pensar de una manera antibíblica, antidivina, en una forma de rebelarse contra el Eterno. Esa es la forma como hemos pensado, porque hemos creído que eso está bien, y así hemos creído muchas cosas. No es la única que hemos creído que está bien. Hay muchas otras cosas que también tienen que irse revisando y modulando de acuerdo a lo que Dios manda. Yo no sé si usted ha escuchado al pueblo católico. El pueblo católico dice, los sacerdotes, ¿qué dicen? Cero método diconceptivo, cero planificación familiar. Los hijos que Dios manda, esos son los que tienen que tener. Porque si hay fe, obviamente, pues, debe haber sustento, hermano. Si no, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿Verdad? Dios pone a prueba esto. Así que Dios no es un Dios para uno seguirlo hablando y diciendo que uno cree. Dios te manda y te prueba, porque por medio de los hijos prueba a ver si realmente le crees. Pero, ¿qué hace el hombre del mundo? Dice, no, muchos hijos, no, no voy a poder educarlos, no, no voy a poder tener tiempo para prepararme, no, etcétera, no, no, no. Entonces, todo es no, 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 no. Pero queremos que Yeshua venga pronto. Y resulta que Romanos 8 dice que tiene que cumplirse, ¿qué? La plenitud de los gentiles. O sea, que nosotros que somos aquí un poco contradictores, y queremos que Jesús venga pronto, pero que no vengan ya más. ¿Y dónde queda la plenitud de los gentiles? Todos los que tienen que venir. Si ves, somos contradictorios, hermano. Nos contradecimos a nosotros mismos. Y eso les digo nada más como un aderezo a esta noche, porque el tema nuestro, como les indicaba, es el tema de Shemot. Y vamos entonces, mi querida familia, a entrar a este libro, que es un libro muy interesante, que lo voy a leer, y en la medida en que voy leyendo, ahora sí lo vamos a ir explicando en su contexto, ¿no? Como les decía, ya tenemos allí un tema que está dando la vuelta, que es la falta de hospitalidad de Egipto para este pueblo forastero que está allí. Es interesante también, hermanos, como este pueblo, como este pueblo lleva a que Dios, este acto de falta de hospitalidad, Dios la legisle, la legisle en la Torah, y Dios dice, por ejemplo, en Éxodo 22, 21, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Cómo somos nosotros con los venezolanos, hermano? ¿Cómo somos con los haitianos? ¿Cómo somos con esta gente que está emigrando por la opresión de su gobernante? ¿Sí ves? Venezuela es un caso típico, hermanos, de opresión. Pero ¿cómo estamos siendo nosotros con este pueblo que está viniendo a nuestros países? ¿Cómo somos con esta gente? ¿Sí o no que no somos tan muy buenos como el texto bíblico dice que deberíamos ser? Ama a tu prójimo, dice el texto. ¿Verdad? Ahora, Deuteronomio 10, 19 dice, mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en tierra de Egipto. Entonces vemos que se están dando en Éxodo 22, y Deuteronomio 10, hermanos, el libro de qué? El libro de los hijos de Israel. Se le está dando un mandamiento, el mandamiento de ser hospitalarios. Esa es una ley, es una disposición legal. Dios no está consultándole al hombre cómo se siente. Le está diciendo tienes que ser hospitalario y punto. De hecho, hermanos, cuando viene Yeshua o cuando viene Jesús en el primer siglo, ¿verdad? Vemos cómo él dice un mandamiento doy, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cómo que nuevo? ¿Cuál era el nuevo mandamiento? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Oye, yo digo, ¿y qué mandamiento nuevo es este? Claro que es nuevo, porque este pueblo había perdido completamente los libros. No había entendido que la hospitalidad era el eje central de la Torá, que la hospitalidad es lo que Dios quiere mostrarle al hombre, porque Dios es hospitalario, Dios es bondadoso. Dios nos presta la tierra para que habitemos aquí, ¿verdad? Dios nos presta la tierra para que nosotros habitemos en este lugar. Eso no es bondadoso. ¿Cómo trata a aquellos que son extraños, que son extranjeros en esta tierra? Todos los que habitamos aquí. ¿Cómo nos trata? Nos da pan, nos da sol, nos da lluvia, nos da una tierra que produce alimento, riqueza y todo. ¿Sí ven? Dios que está mostrando su hospitalidad. Dios está mostrando su esencia, está mostrando quién es él, ¿verdad? Y dice, mis hijos deben mostrar el mismo, la misma característica. Deben mostrar ese mismo deseo de ser hospitalarios, ¿ok? Aunque vivan en ciudades, porque Dios va a venir a juzgar las ciudades. Por eso le dice al hombre, huya las montañas, huya el monte. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar ciudades, hermano. Así como quedó de ejemplo su amigo Morra, ¿ok? Entonces también estamos viendo aquí, hermanos, que hay otro asunto que tenemos que conocer previo a entrar al libro de Éxodo. Y es, hermanos, que Dios cuando va a juzgar esta tierra, dice, a ver, vamos a juzgar a Egipto. Necesito juzgar a Egipto y tengo que revisar bajo él. Vamos a darle a Israel. Vamos a ver si estamos cumpliendo con el protocolo correcto. Como dirían los abogados, el debido proceso. Vamos a ver si realmente se está guardando el debido proceso. Vamos a guardar el debido proceso en este caso. ¿Qué se necesita para que Egipto reciba un juicio justo? Primero le vamos a mandar a un emisario. Le vamos a mandar a un mensajero real. Porque el que lo manda es rey, el rey del universo. Le va a mandar a otro rey, el faraón, un mensajero. Y este mensajero, hermanos, en el contexto cultural de aquel tiempo, si lo mandabas en un burro, estabas mandándole en son de paz. Pero si lo mandabas en un caballo, tú no estabas realmente mandándole un mensaje de paz. Estabas mandándole mensaje de guerra. ¿Ok? Es importante saber eso. Entonces tú estás mandando, en este caso, perdón, Dios está mandando a Moshe montado en un burrito. Ahora entienden por qué a Jesús lo mandó montado en un burrito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él también era un mensajero real. Viene de parte del Padre teniendo un mensaje de la humanidad. Viene juicio. Pero hay otra ley que se tiene que cumplir. Y es que tienen que venir dos testigos. No se puede juzgar a la humanidad o a alguien que va a ser juzgado por un solo testigo. Dice que se tienen que requerir dos o tres testigos. Así que, bueno, Dios no puede saltarse sus leyes. Como ven, está aplicando las leyes. Pero tú ya hemos llegado a Levítico. Sí, pero ya está aplicando leyes. Porque él es eterno. Y estas leyes, aunque él no las haya contado, para él ya son una ley desde el principio. Por lo tanto, manda dos ángeles a Sodom y Gomorra. ¿Sí ve? ¿Por qué manda dos ángeles a Sodom y Gomorra? Porque está mandando dos testigos, hermano. Porque dice la ley claramente, Levítica, que por el testimonio de dos o tres, se dé muerte a un individuo. Y que no se puede aceptar ningún juicio contra alguien si solamente se presenta un testigo. Tienen que haber dos. Entonces, hermano, estamos viendo por qué Moisés necesita de su hermano. El argumento este, un poco natural de que Moisés era corto de palabra, es solamente un argumento para poderte presentar una historia. Que si tú no tomas en cuenta estos detalles, crees que Moisés solo necesita a su hermano porque es gago. Y la historia queda allí. Pero no, hermanos. Dios está tratando de cumplir un requisito legal que es eterno. Y es que por dos testigos, se necesitan dos testigos para que vayan a qué? A llevar a cabo un juicio. ¿Sí ven? ¿Ven cómo las leyes, hermano, están siendo importantes? Dios no se salta a ninguna ley. ¿Dónde más hay dos testigos, hermano? ¿Quiénes fueron los dos testigos del primer siglo? Cuando vino Yeshua. ¿Quién fue el otro testigo, mi querida Elena? Juan Bautista, ¿verdad? Juan Bautista, hermanos, fue el primer testigo al que decapitaron. ¿Quién fue el segundo testigo que vino? Yeshua. Vinieron dos. ¿Qué pasó con ellos? Muerte. Ah, ok. ¿Ustedes causan muerte de mis dos testigos? Pues ahora van a ver lo que yo voy a hacer con ustedes. Porque ustedes han matado, han tocado lo que es intocable para un rey. Sus mensajeros. Por eso les decía, yo les envié profetas y ustedes que hicieron con ellos los mataron. Pues ahora viene juicio para ustedes. Porque ustedes tocan a mis profetas, tocan su vida. Así que juicio, porque ellos son mensajeros de paz. Son mensajeros de reconciliación. Porque hay un rey del universo que está llamando al pueblo a decirle al otro rey, Sedequías, ha sido injusto. Te comiste los años de Shemita. Te comiste los jubileos. Me ofreciste que ibas a respetar a este pueblo y que le ibas a dar libertad. Pero no quisiste. Pues ahora te entrego a manos de quién? De Nabucodonosor. Vas a ser oprimido. Los mismos años que tú te comiste para este pueblo los vas a vivir tú. Y a ti te van a sacar los ojos y vas a ver tú, antes que te saquen los ojos, la muerte de tus hijos con ellos. Y luego te vas a quedar ciego. ¿Qué les parece esto, hermanos? Interesante, ¿no? Hay bastante material que tenemos que estudiar porque todo esto está conectado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es necesario que hayan dos testigos. ¿Dónde más vemos dos testigos? José y Caleb, bueno, son testigos de la tierra, pero estamos hablando de juicio. Importante eso también, hijo. Nuevo Testamento. Sí, Apocalipsis. Allá hay dos testigos. Vienen dos testigos al final. ¿Para qué vienen dos testigos? Porque la tierra está siendo llevada a juicio. Y tienen que haber dos testigos. Porque si no, un juicio no sería viable. Pero aquellos que dicen que no necesitan ya la Torah porque ya estamos libres de la ley. Yo digo, ¿acaso no han leído, hermanos, que esta ley está más vigente que nunca? Que, de hecho, esta ley ha estado vigente siempre. Así que no sé qué leyes son las que ellos no tienen encima, puesto que Dios se burla de la sabiduría del hombre. Cuando dice, yo ya no estoy bajo la ley de Torah o de la ley de Moisés. Porque Dios a Moisés lo único que hizo fue contarle sus leyes eternas. Así que el pueblo, hermanos, está sujeto a las leyes divinas. Y es importante que yo les dé contexto para entrar en el libro porque si no, no vamos a entender todo. ¿Qué otro tema tenemos aquí? Hay otro tema importante y es el ocultamiento. ¿Sí? Ahí queda el tema de los testigos. Por eso estamos dando cuenta entonces que Moisés no solamente que en el ámbito natural es verdad que él era corto de palabra. Pero Dios está usando esa discapacidad para cumplir una ley porque Dios necesitaba dos testigos. Así que le dice, yo ya preparé al otro testigo para que vaya contigo. Qué interesante porque, hermanos, Yeshua se presenta con Elías y Moisés. ¿Y por qué se presenta con Elías y Moisés? Porque dice, voy a llevar a juicio a esta tierra. ¿Y saben qué? Los profetas y la ley. Los profetas y la ley. Bajo estos dos parámetros, estos son los que van a venir a juzgar al pueblo. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo, perdón, Yeshua a los judíos? ¿Quién los va a acusar a ustedes? Moisés. O sea, ¿quién va a acusar al mundo? Moisés. ¿De quién los va a acusar? Pues los va a acusar, hermanos, los va a acusar de qué? De Éxodo 22, 21 y de Deuteronomio 10, 19. Falta de hospitalidad. El mundo, hermanos, se va a revelar contra los hijos de Dios. Y, obviamente, Dios va a venir a qué? A llevar a juicio al mundo por su falta de hospitalidad, por no haber cuidado de sus hijos. ¿Ok? Ese es básicamente el tema, hermanos. ¿Ok? Así que vemos, entonces, otro patrón. Y es que ustedes recuerdan este par de parteras que ocultan un niño. Bueno, no lo ocultan el niño, pero ellas, vamos a decir, llegan atrasadas porque ellas eran llamadas para qué. ¿Eran ellas llamadas para qué? ¿Ve? Para matar a los niños que nacían. Pero resulta que estas mujeres llegaban tarde. Y miren aquí lo que pasa, hermanos. Dicen las parteras, y no están mintiendo, que ellas llegaban tarde porque cuando ellas ya llegaban, dice que las hebreas ya habían dado a luz. Y dice el Señor, hermanos, que si no fueran acortados los días, por causa de los escogidos, dice, entonces, todos se morirían. Ah, ¿de dónde sacó esas palabras? Éxodo 1, 2, 3, 4, 5. ¿De dónde vienen estas palabras y estas reflexiones, hermanos? ¿Ustedes creen que en el Nuevo Testamento allá estos eran alumbrados? Sí eran alumbrados, pero eran alumbrados porque estos habían leído esto y de aquí entendían que estas cosas son patrones que se repiten. Pablo era un experto en descubrir estos patrones. De hecho, Pablo, hermanos, era un abogado, era un jurisconsulto. Dice el texto que él era un experto en leyes. Era un experto en leyes. Imagínense, se conocía la Torah al revés y al derecho. Y nosotros creemos, hermanos, que podemos interpretar al Nuevo Testamento sin conocer esto. Esto nos va terriblemente mal. Porque ya están viendo cuánto estoy usando el Nuevo Testamento para explicar lo que está en el Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento nos está revelando el Nuevo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento es un anticipo, es un antecedente. Son las leyes bajo las cuales el mundo va a ser juzgado. Ahí está. Está todo contado desde aquí. Entonces les decía que el ocultamiento también es otro patrón que usted va a encontrar en esta Torah, en esta Biblia. Usted ve, por ejemplo, como la madre de Moisés esconde un niño para que éste no muera. El Salvador. ¿Quién más esconde un niño? ¿Dónde más hay un ocultamiento para que haya redención? María y José ocultan a un niño porque ocultan a un Salvador. ¿Verdad? Sí o no que el ocultamiento es un patrón que se repite, hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde más ocurre esto? ¿Quiénes más han sido ocultados? ¿Quiénes más han sido ocultados en la Biblia? En la Torah. En el Antiguo Testamento. ¿Dónde más hay personajes que han sido ocultados para qué? ¿Para qué? Porque son redentores. Así es. José. José fue ocultado de sus hermanos. Fue ocultado en Egipto. Porque él iba a ser el Salvador de ese pueblo, hermanos. De sus hermanos. ¿Quién más? Esther, hermanos. Esther. Esther fue ocultada. ¿Sí ven? ¿Y qué fue ella? Redentora del pueblo de... ¿Sí? De hecho, el nombre Esther, efectivamente, mi esposo me acaba de recordar. Esther significa ocultar. Esto es un patrón. Estamos viendo patrones. ¿Quién más fue ocultado, hermanos? David. David, hermanos. Cuando fue ungido, siete años anduvo escondido. Hasta cuando ya se dio cuenta, Saúl, que este iba a ser rey. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Estamos viendo entonces, hermanos, cómo el ocultamiento es otro patrón importante que tenemos que considerar a la hora de leer los textos. ¿Sí? Ahora, hay otro patrón que también se va a repetir aquí y es el hecho, hermanos, de los ídolos. Y usted va a ver cómo los ídolos, hermanos, también son ocultados para salvar al rey. ¿Ok? O para salvar a este ungido. Y eso lo vemos, por ejemplo, con Raquel. Los ídolos, hermanos, son escondidos para dar libertad. Lo vemos con Raquel. Raquel esconde los ídolos de su padre para darle libertad a quién? A Jacob y a sus hijos. Para poder salir de allí. Porque los ídolos eran una atadura para Jacob. La atadura que la descubrimos, la estudiamos hace un par, yo creo que hace un mes. Le recomiendo que por favor vaya para atrás y revisemos eso allí. No voy a entrar mucho porque solamente le estoy dando conexiones. En algún momento, hermanos, con un poco de tiempo podemos ampliar esto y usted ve que cada tema, cada tema tiene unas ramificaciones gigantescas. Además, yo quiero que usted aprenda a conectar. Solo estoy dando tips. Conecta, 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 conecta. ¿Ok? Usted ve cómo Raquel esconde ídolos. ¿Para qué? Para liberar a un pueblo. A Jacob y sus hijos. ¿Quién más esconde ídolos? Mical. Mical esconde los ídolos de la casa de su padre, de Saúl. ¿Para liberar a quién? ¿Para salvar la vida de quién? De David. ¿Sí o no? ¿Verdad? En el milenio, hermanos, ¿quién va a ser escondido? A Satán. Dice que va a ser atado. Que va a ser mil años. ¿Qué va a pasar con él? Dice que va a ser encarcelado en las profundidades. Escondido. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda ser libre. Interesante, ¿sí, hermano? Así que tiene multitud de propósitos esto. Ahora vamos a ver en este Shemot, en este libro de Éxodo, cómo Moisés derriba ídolos con la finalidad también de libertar a un pueblo. Por eso es que todos estos ídolos, los ídolos de Egipto, son derribados, escondidos, tirados al piso. ¿Sí ven? Eso es lo que estaba, de alguna manera profética, revelándonos Raquel, Mical, ¿verdad? Eso es lo que estaban con, estos son los patrones que estamos viendo que se repiten, ¿verdad? Entonces, es interesante, mi querida familia, que nosotros vayamos viendo todos estos detalles para ahora sí entrar a leer un libro que tiene una infinidad de temas, ¿verdad? Que se convierten en patrones y que tenemos que considerarlos. Si no, no vamos a saber qué está pasando aquí. Ahora sí que ya, obviamente, les he dado un poco de contexto, pues vamos a ver qué está pasando ya en esta historia. Vamos ahora sí a leer el libro de Éxodo, ¿verdad? Y vamos a deleitarnos con las palabras del Eterno, con lo que tiene que contarnos. Hay mucho más, hermanos, hay mucho más, pero como ustedes comprenderán, yo entiendo que esta noche es una noche en la que tenemos algunas celebraciones, hermanas, y también, hermanos, y también tengo dos invitados muy especiales y pues obviamente no me puedo tomar toda la noche. De hecho, son cinco capítulos. No voy a cubrirlos todos, familia, pero es importante que entendamos por qué aquí empieza con un linaje. Ahora, ¿por qué empieza esta porción con un linaje? ¿Cuál es la necesidad de mostrarnos un linaje aquí, de mostrarnos una descendencia? Es un linaje. Nos está diciendo, este linaje es importante. Este es un linaje real. Porque al que yo te voy a mandar es un mensajero real. ¿A quién voy a mandar? A Moisés. Moisés es de este linaje, es de esta casa, es de esta familia. Así que por eso es importante que Dios presente en el libro del capítulo 1, presente una descendencia para mostrarnos la importancia de quien está enviando el Eterno. Pero eso nos lleva a entender entonces también por qué en el libro de Mateo hay también una descendencia que se narra allí. Un linaje real, 14, 14, 14. David, viene el hijo de un rey, pero viene solamente como un mensajero, un burrito. Más luego dice que vendrá en un caballo blanco. O sea que ya viene en son de guerra. Primero viene en son de paz, traiendo un mensaje de arrepentimiento. Que el pueblo se arrepienta y regrese a sus caminos, dice. ¿Cuántos días le daban, hermanos, a un rey? ¿Cuántos días le daban a un rey después de que un mensajero se enviaba para que se arrepienta? ¿Sabe cuántos días en la historia bíblica se les daba? Dos. Dos días. Lo interesante, hermanos, es que Juan Bautista resucitará al tercer día. Yeshua aparecerá, resucitará, resucitó al tercer día y aparecerá al tercer día. Los testigos del apocalipsis resucitarán a los tres días. Dice tres días y medio, pero en función, en general, tres días. ¿Cuántos días ya han pasado, mi querida Elena? Dos días. Por eso es que estamos próximos a un juicio. Estamos próximos a un juicio. ¿Por qué? Porque ya han pasado dos días que Elías, que tenía que venir, venga. Nosotros en cada Shabbat, al cierre del Shabbat, ¿qué esperamos? Y dejamos la puerta abierta para que venga Elías y se siente con nosotros. Esa es una esperanza que tenemos, ¿verdad? De que Elías venga. Elías es el tisbita. Venga y se siente con nosotros a degustar de esta comida. ¿Verdad? Y podemos compartir con él. Pero en realidad lo que estamos manifestando es que venga el profeta. ¿Verdad? El testigo. El testigo que tiene que venir para que se lleve a cabo el juicio de la tierra. Así que tienen que venir dos testigos. ¿Ok? Bien. Entonces, hermanos, ¿por qué se cuenta aquí un linaje? Se cuenta un linaje, el linaje de, en este caso, el linaje de Jacob, porque Dios quiere presentarnos a Moshe como un mensajero real. Es un hombre que llega, hermano. Hermano, no estás mandando un conserje, pues. ¿Sí? Sin menospreciar al conserje. Pero estamos hablando de que estás mandando a una persona con una autoridad, como hijo de Dios. Por eso le dice Dios a Moshe, ve y sé para Faraón como Dios. No le está diciendo que va Dios. Le está diciendo, serás como Dios para Faraón. Por eso cuando viene el Hijo, en el primer siglo, Yeshua viene como Dios para nosotros. Trayendo un mensaje real. ¿Mensaje de qué? Arrepiéntase porque en dos días, ve. Juicio. ¿Cuántos días les está dando Dios? Dos días. Los que se daban en Medio Oriente cuando se declaraba una guerra. Cuando un rey no se arrepentía, hermanos, porque había cometido un acto de injusticia. Si este rey no se arrepentía, en dos días le mandaban toda la caballería y le declaraban la guerra. Entonces, Dios, hermanos, ¿está o no está actuando de acuerdo a sus leyes? Pero usted dice, ¿dónde está esa ley aquí? Valle y lee, hermano. Ahí está. Son patrones que se repiten. Por lo tanto, se convierten en principios legales o llamados también precedentes legales. ¿Ok? Entonces tenemos, hermano, cómo Dios está actuando en función de esos principios. Nos está presentando a alguien que va a contarnos cómo nace, ¿verdad? Vamos a ver cómo este contexto cultural también aquí en donde los egipcios pensaban que el río divino, por ejemplo, era un lugar de juicio, ¿verdad? Y el que sobrevivía al río divino después de lanzarlo al agua. Este era realmente un hombre al que Dios lo había declarado justo. Por lo tanto, era digno de permanecer vivo. En ese contexto, Moshe es lanzado en una canasta al agua y como este aparece vivo al pie de una doncella, este es tomado y por eso el faraón lo toma. Porque este tenía, ¿qué cosa? Una aprobación divina. Dios, el Dios de ellos, el Dios del Nilo, había cuidado, precautelado la vida de este muchacho. Por lo tanto, ellos sabían que este niño era algo especial. Por eso el faraón lo acepta y lo lleva a ser parte de su palacio, de sus hijos, ¿verdad? La doncella lo adopta, pero el rey dice que lo toma como su hijo. ¿Por qué lo hace? Porque desde su perspectiva religiosa, desde su creencia religiosa, todo aquel que era lanzado en un río y este sobrevivía y el niño, perdón, todo hombre era atado y lanzado al agua atado, si este sobrevivía, entonces Dios lo había declarado un hombre libre o un hombre justo. ¿Sí ven? Y por lo tanto, se convertía en un hombre especial. De hecho, si usted lee, pues, el derecho legal de Hammurabi, usted va a encontrar ahí, desde el artículo 1 comienza a ver cómo, ante todas estas circunstancias, dice que tenían que ser lanzados al agua. ¿Verdad? ¿Por qué la mujer adúltera tenía que ser lanzada al agua en Hammurabi? Pues precisamente por esas razones. Si la mujer adúltera, pues, en el agua no se ahogaba, era considerada una mujer pura, pero la mujer era lanzada, atada de pies y manos, hermano. ¿Ok? Así que las posibilidades de sobrevivir eran divinas. En este caso, hermano, estamos viendo cómo Moshe, expuesto en un arca, el niño está atado de pies y manos. ¿En qué sentido? Es un niño, no sabe nadar. Es indefenso completamente, es un niño. Pero el Eterno le dio a su madre, a Jocabeb, la sabiduría para que lo coloque en una barquilla. ¿Sí? La misma sabiduría que Dios le dio a Noé para que coloque a su familia en una barquilla. De hecho, la palabra arca allá y la palabra arca aquí son las mismas. Y la única vez que las encuentra. No vuelve a encontrar esa palabra nunca más. Solo aquí y allá en el libro de Génesis, si mal no recuerdo, Génesis 6. Entonces, hermano, estamos viendo cómo patrones se repiten. Que es interesante, entonces, que tenemos que leer toda la Biblia, hermano, porque si no vamos a entender, hay que leer toda la Biblia para entender los patrones. Y hay que leer mucho para poder aprender a conectar. De hecho, usted va a ver por qué casi una nación, una trigo entera, la tribu de Benjamín, casi se pierde completamente. ¿Por qué? Por un acto de injusticia. Porque hubo una falta de hospitalidad contra un levita y su concubina que fue violada. Él la partió en pedazos y se las mandó a las 12 tribus. Se declaró una guerra interna. Fue la primera vez y la única en que en Israel hubo una guerra civil. ¿Por qué? Por falta de hospitalidad de Benjamín. Y casi Benjamín es exterminado. Siguiendo este mismo principio. ¿Sí ven? Falta de hospitalidad, guerra, juicio. Ellos, hermano, todos son los mismos. Solo que estamos escuchando que hay diferentes actores, diferentes circunstancias. Pero las leyes que se aplican son las mismas, porque son leyes divinas. Ok, entonces, hermanos, vamos a ir leyendo este capítulo 1 de Shemot, pero primeramente vamos a agradecerle al Eterno por esta hermosa palabra que nos comparten. Ahora que este periódico, hermanos, que vamos a comenzar a leer, ya a ustedes les he dado un poco el contexto, y es muy ligero, porque hay mucho material, de hecho, que tocamos el año pasado, vamos a ir leyéndolo, porque me interesa más leerlo, y él les explicando rapidito, rapidito, y así, pues, dejarlos con el interés a ustedes de conectar más cosas, ¿no? Entonces, vemos aquí capítulo 1 de Shemot, pero previamente, pues, vamos a agradecer por esta gran palabra, ¿sí? Gracias, mi querido Juan Carlos. Un gusto tenerte aquí, hermano, en esta noche. Saludos para esa tierra hermosa de Puerto Rico, ¿sí? Para todos allá, para mi querido pastor Walter Agosto, para todos esos siervos del Eterno muy intelectuales, hermano, Puerto Rico ha dado, yo creo que, hermanos, creo que Puerto Rico ha ofrecido los intelectuales de esta época, los mejores que yo he conocido. Las mejores enseñanzas yo las he recibido de puertorriqueños, increíblemente, hermanos, y eso es algo que debemos reconocer, porque Puerto Rico está ofreciéndole al mundo hoy, al mundo le está dando una Torá hermosísima para entender. ¿Qué explicaciones, hermano? Yo realmente me quedo extasiado con las explicaciones que recibo de mis hermanos de Puerto Rico. Y les invito, hermanos, para que ustedes se conecten también con ellos y puedan aprender. Ahí tienen a Juan Carlos Suaste, tienen a Walter Agosto, tienen a Rico Cortés, tienen también a José Vargas, tenemos allí, también en Perú, tenemos a Mariela Pérez Rosa, es una extraordinaria mujer con la que ustedes pueden estudiar también, conoce muchísimo el hebreo, y es una belleza estudiar con estos perfiles, hermanos. Sinceramente me quedo listo. Y pues obviamente aquí mi querido Bolívar Ruiz, también, con un profeta al que yo amo muchísimo, realmente, ¿sí? Bueno, pues, mi hermano, entonces vamos a bendecir al Eterno por esta palabra y ahora sí vamos a empezar. Me he tomado unos pocos minutos nada más, hermano, solamente unos pocos minutos para esta introducción, pero ahora sí vamos ya, pues, a la lectura. Dice, Bendigan al Eterno, que es bendito, bendito es Yahweh, que es bendito por siempre, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. En el nombre de Yeshua, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Bien, dice capítulo 1. Los hijos de Israel arriban a Egipto y comienzan, y el comienzo de la esclavitud. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. ¿Ok? Vamos a ir por acá porque me interesa un poquito quedarnos con... Así es, hermano, una pequeña introducción, Juan Carlito, pero ya vamos a ir reduciendo un poquito más. Bien, entonces estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. Rubén, Simón, Levi, Yehudá, Isaacar, Sebulón, Benjamin, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Los descendientes de Jacob sumaban setenta almas. Setenta, hermanos, está hablando de aquí de un número que significa plenitud, completo. ¿Ok? Pero también está hablando de que siete es el número del Espíritu. ¿Recuerdan? Siete, el número del Espíritu Santo. Son siete los ruajos... Las virtudes del Espíritu Santo. Que nosotros lo llamamos Espíritu Santo en masculino. Y eso es importantísimo, hermano. Desafortunadamente en español tenemos un grave problema. Y es que nosotros percibimos al Espíritu Santo como masculino. Pero en realidad el Espíritu Santo es la ruaj hakodesh. Es femenino. ¿Verdad? Es femenino. Por eso son los ruajot. Pero es las ruajot. Ruajot en realidad es femenino. Es plural femenino. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos viendo que dice que llegan setenta almas. Es la plenitud de qué. Está hablándonos de que llega la plenitud de los hijos de Dios. Acuérdense que de esta tribu, perdón, de esta casa de Israel dice que saldrían un pueblo y multitud de pueblos. O sea que aquí está yendo ¿quiénes? Están entrando, dice Egipto, la plenitud los que iban a ser. Esos están entrando a Egipto. Y de aquí, dice, saldrían ahora sí una nación. ¿Sí ven? El todo. Eso es lo que está diciendo. El todo de los hombres está entrando a Egipto. Y de aquí, este el todo. Este niño va a crecer, va a formarse en cuatrocientos años, cuarenta semanas. ¿Sí ven? Cuatrocientos años el tiempo que le tomó a Israel salir ahora sí a tierra prometida. ¿Qué tierra prometida? Solo le iba a costar, hermano, solamente no más allá de tres meses. Cuarenta días era todo lo que le iba a tomar. Sino que por la negligencia, hermano, de algunos, esto se convirtió en cuarenta años. ¿Sí? Al punto de que tuvo que ir una nueva generación a tierra prometida. ¿Sí? Entonces vemos aquí que dice setenta almas. Y ya José estaba en Egipto. Falleció José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Los israelitas eran muy fértiles y prolíficos y se multiplicaban cual enjambres. ¿Sí? Llegaron a ser numerosos que el país estaba colmado de ellos. Egipto estaba ya, hermanos, copado de israelitas. Por todos lados había israelitas. Lo interesante, hermanos, es que ese es un mensaje que Dios nos está dando. Dios tiene a sus hijos dispersos por todo el mundo. Por eso vemos hijos aquí en Ecuador, hijos en Puerto Rico, Estados Unidos, el mismo Israel. Está regado por todos lados, hermanos. España, está en Venezuela, Perú. Por todas las naciones están dispersos los hijos de Israel. ¿Ok? No un Israel espiritual, hermanos. Los hijos de verdad, aquellos que hemos sido insertados o injertados en esta nación por fe en el Mesías. Jesús o Yeshua. Entonces dice aquí, falleció Yosef, todos sus hermanos y toda aquella generación. Los israelitas eran muy fértiles y prolíficos y se multiplicaron cual enjambres. Llegaron a ser numerosos que el país estaba colmado de ellos. Un nuevo faraón fue coronado en Egipto que no supo de José. Y no significa que no haya conocido de él, simplemente que desconoció los acuerdos que hayan tenido. Simplemente no le interesó lo que antes habían acordado. Eso es fundamentalmente lo que se entiende aquí. Dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los israelitas se está haciendo más numeroso y es poderoso. Y más poderoso que nosotros. Trataremos algo contra él, de lo contrario se multiplicará y en caso de guerra se aliará con nuestros enemigos y luchará contra nosotros y abandonará el país. Entonces, de acuerdo al código de Murabi, hermanos, si había un falso testimonio contra alguien, este tenía que ser lanzado al agua. Es interesante, hermanos, porque aquí se está lanzando falso testimonio contra un pueblo. Hay un falso testimonio contra un pueblo y eso, hermanos, amerita definitivamente que se esclarezca mediante un juicio. Y vamos a ver cómo, así como el faraón ordena lanzar a estos niños al agua, Dios también lanza a los egipcios al agua, incluido el faraón. Y ya conoceremos más adelante cuál fue el resultado de aquel. Dice, por eso nombraron sobre él recaudadores de impuestos para oprimirlos con sus cargas, edificar ciudades de depósitos para faraón, pitom y Ramsés. Sin embargo, cuanto más lo maltrataban, más incrementaban y más expandían. Por eso estaban intranquilos por los israelitas. Los egipcios esclavizaron a los israelitas con trabajos forzados. Les amargaron sus vidas con ardos trabajos. Hermanos, cuando yo leo esto, ¿saben qué leo? El holocausto. El holocausto es idéntico, hermanos. Esto de aquí que estoy leyendo, estoy leyendo en retrospectiva lo que pasó con los judíos en Alemania, lo que pasó con los judíos en Europa. Es exactamente lo mismo. Es un patrón. Opresión. Si ven, los redujeron a guetos. Primero les quitaron toda su riqueza, los redujeron a guetos, luego los pusieron en trabajos forzados y terminaron, por último, matándolos en cámaras de gas. Y también de otras maneras, ¿no? Muchas maneras crueles que vieron ellos. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, no podemos ni siquiera participar ni pensar en participar con un opresor de un hermano. No podemos nosotros ni siquiera participar de algo como eso. ¿Verdad? Dice, argamasa y ladrillos, así como con todas las tareas del campo. Todo el trabajo que les hacían hacer era forzado. Asimismo, el faraón de Egipto habló con las parteras hebreas. La una se llamaba Cifra y la otra Púa. Y ellas tienen un nombre paraterístico. Y vamos a ver, ya mismo les voy a narrar los nombres de todos los personajes que se ven aquí. Porque esto tiene un significado, hermano. No crean que están por gusto estos dos nombres aquí. De hecho, cuando Dios nombra a una mujer, cuando Dios nombra a una mujer en la Biblia, es para rendirle honor. Para darle reconocimiento mundial. Sí, es para eso. Cuando Dios nombra a alguien por un nombre y especialmente a una mujer, es porque Dios quiere que los hombres recuerden. ¿Se acuerdan las palabras que le dijo el ángel a María? ¿Qué le dijo al ángel a María? Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. El Mesías, Yeshua. ¿Y qué más le dijo? Serás llamada bienaventurada y todos los pueblos reconocerán esa virtud en ti. ¿Cuál virtud? Que hayas sido hospitalaria y hayas recibido al Mesías. Que no hayas abortado y que no te hayas negado a que hayas estado comprometida con un hombre. Y hayas expuesto tu vida a ser vituperada. Que hayas sido expuesta a qué? A que tu honor haya sido mancillado. Porque estabas comprometida en matrimonio y te iban a acusar de adultera. Y aquí la esclava. ¿Sí ven, hermano? Cómo este hilo conductor de hospitalidad se mueve a lo largo de toda la Biblia. Por eso Yeshua, ¿qué hace? Da de comer. Sana. Resucita a la gente. Lo revive. ¿Por qué hace esto? ¿Qué está mostrando Yeshua? ¿Qué está mostrando? Hospitalidad. Está mostrando la bondad de su Padre. ¿Verdad? Eso es lo que nos está mostrando. Ok. Seguimos. Y dice aquí, versículo 15. Asimismo dice, el faraón de Egipto habló con las parteras hebreas que se llamaban Shifra y la otra púa. Dice, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en el parto, cuando las vean en el sillón de partos, fuese un niño. Si fuese un niño deberán matarlo, pero si fuese una niña, déjenla con vida. Pero las parteras temieron el ojim y no hicieron lo que les dijo el faraón de Egipto, sino que dejaron vivos a los niños. El faraón de Egipto situó a las parteras y las reprendió. Pero, ¿por qué hicieron eso? Dejaron vivir a los niños. Porque los hebreos son como las mujeres egipcias. Dice, porque las hebreas no son como las mujeres egipcias. Respondieron las parteras a Abraón. Si no son expertas como parteras y dan a luz antes de que llegue el asistente. Yo les pregunto, ¿realmente las parteras estaban mintiendo? No. Dios premiaría, porque más adelante dice que Dios premió a estas mujeres. Dios premiaría a estas mujeres porque se pegaron una mentira piadosa. Yo no creo. Lo que ellas hicieron fue, ¿qué cosa? Omitir algo. Llegaron, como ellas creían que tenían que llegar. ¿En qué semana? En la 40. Pero las hebreas, verídicamente, tenían a sus hijos en la semana 38 y 39. Cuando ellas ya llegaban, los niños ya habían nacido. Y la instrucción no era matar a los vivos, sino matarlos cuando ellos salían del útero a través del canal uterino y torcerles el pescuezo a los niños. Pero, como los niños nacían antes, una semana antes, entonces ya no se podía cumplir la orden de hacer aquello de matarlos. Puesto que la orden era a lo que nazcan, no después de haber nacido. ¿Sí ve? Entonces, hermanos, estamos viendo que las parteras están cumpliendo una instrucción como el faraón se las dio. Ellas estaban llegando, pero ya los niños habían nacido. Lo que les estoy indicando hace un momento de que así ocurrirá al final. Que dice que los tiempos se acortarán. ¿Por qué? Porque si no, todo se perdería. Por eso los tiempos serán acortados. Está hablando de Éxodo 1. ¿Ok? Dice, el ojín favoreció a las parteras. El pueblo seguía creciendo en número y se hizo muy poderoso. ¿Ya? Puesto que las parteras temieron al ojín, él las recompensó concediéndoles casas. Yo le pregunto, ¿Faraón premia la mentira? Perdón, ¿Dios premia la mentira? No. Para Dios, la mentira es mentira. Aunque sea piadosa, aunque sea blanca. Dios no premia eso. ¿Ok? Esa sería una pésima interpretación de este texto. Porque yo a veces he escuchado unos comentarios en donde dicen, no, hermano, lo que pasa es que fue una mentira piadosa que le pegaron al faraón. Pero como el fin justifica los medios, ellas tuvieron que recurrir a la mentira. Y Dios premió a estas mujeres que mintieron. Eso, hermanos, es un verdadero disparate. ¿Sí? Y he escuchado comentarios bíblicos de esa naturaleza. Por eso yo le hago esta observación a ustedes. Dios no premia la mentira. Más lo que está haciendo Dios aquí es premiando la habilidad de estas mujeres para, aún cumpliendo una orden, cumplir la orden como se la dieron. ¿Ok? Ellas sabían que si iban en la semana 39, iban a encontrar a esos muchachos ahí, naciendo. Pero ellas que dicen, no, los niños nacen en la semana 40. ¿Cuándo vamos a ir? En la 40. No antes. Por lo tanto, estamos cumpliendo la orden. Qué pena, ya nacieron. Eso es lo que les están diciendo. Y el faraón se enfurece porque se me están tomando el pelo ustedes, ¿verdad? Es que están naciendo antes. Pero entonces, ¿qué hago ahora? Pues ahora se me ocurre otra idea. En vista de que estas están naciendo antes de la semana en la que tienen que nacer, entonces vamos a hacer otra cosa. Lo vamos a lanzar al agua. ¿Por qué? Porque están siendo acusados de un delito grave y por sospecha que se hacía a los que se les sospechaba de traición, se los llevaba a un juicio divino. Se los exponía a un juicio divino en el río divino, en el agua. Los ríos eran divinos, hermanos. En ese tiempo, los lagos eran considerados divinos. Por eso es que Jonás se lanzaba al agua. Y como él sale, ¿qué pasó con Nínive? ¿Por qué cree que Nínive le cree a Jonás? ¿Por qué le cree a Jonás? Porque él había salido del agua. Había sido declarado por Dios justo. Y este era un hombre especial. Por eso había que prestarle atención. Por eso es que el rey Nínive lo escuchó. Dijo, ¿cómo? ¿Cuál es el mensaje de arrepentimiento que está trayendo Jonás? Que se arrepienta porque ¿a qué día dice que viene el juicio? Cuarenta días. Y en cuarenta días. ¿Verdad? Interesante. Estamos conectando, hermanos, todo esto. Noé es lanzado al agua con su familia en una arquilla. Es declarado justo por Dios. Y por eso tiene el derecho a ser rey de la tierra. Es el segundo rey que nosotros tenemos en la historia bíblica que ocupa un lugar de reinado. Por eso él planta una viña. Los reyes tenían viña. Por eso nosotros, hermanos, en el Shabbat celebramos con vino. ¿Por qué? Lo que les explicaba más temprano. ¿Por qué hay vino en el Shabbat? Porque somos reyes y sacerdotes. Y los reyes, obviamente, toman vino. Todos los reyes y sacerdotes disfrutamos en el Shabbat del vino, del pan, de lo que el Señor envía para su casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué más dice aquí? Versículo 22. Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo varón que nazca deberán arrojarlo al río y a toda niña la dejarán vivir. Entonces, ¿qué está haciendo Faraón? Está recurriendo, hermanos, a un procedimiento legal de Antiguo Medio Oriente que era aceptado por ellos. Y que Dios también usa el mismo sistema. O sea, no era solamente, hermanos, algo mitológico. Es que este método no es mitológico. Este método es divino. Lo que ellos creían no estaba tan loco. Hoy, obviamente, no entendemos esto porque ya no se usan esos sistemas de justicia. Pero Dios, en Antiguo Medio Oriente, está permitiéndoles a ellos usar un método de justicia que Él usa y que usará después. ¿Ok? ¿Sí ven? ¿Por qué entonces a Satán es lanzado a un lago de fuego? Dice que es un lago. ¿Y por qué de fuego? ¿Por qué azufre? ¿Sí? Lago de fuego. Dice que será lanzado la muerte, el falso profeta, el anticristo, a Satán. Todos serán lanzados a este lago y todos los enemigos del Eterno. ¿Pero por qué un lago? Hermano, porque son llevados a un juicio. Un juicio divino en agua. Son lanzados al agua. Este es un lago. Pero este es un lago de fuego. ¿Y por qué azufre? Porque la serpiente detesta el azufre. ¿Ok? Entonces es un lugar de tormento. ¿Usted alguna vez le ha molestado a una serpiente con azufre? La serpiente huye, no soporta el azufre. ¿Verdad? Es algo que no lo resiste. Pues imagínese, por eso le está diciendo que la serpiente antigua que va a lanzar al lago de fuego, este será un lago de azufre. ¿Ok? ¿Para qué? Porque tenían la misión de salvar a un pueblo. Entonces estamos viendo que es escondido con la finalidad de salvar a un pueblo. ¿Por qué Yeshua hoy está escondido? Es decir, ¿cómo que Jesús está escondido? Sí, porque a Jesús, hermanos, nosotros en Occidente lo tenemos como un romano. ¿Verdad? Nosotros creemos en Jesús. Pero usted no sabe que de repente Jesús era judío, que usaba kippah, que usaba talid, que oraba tres veces al día, y que no oraba vanas repeticiones, sino que oraba no como los gentiles, sino que oraba como oraba a sus hermanos. ¿Me puede traer mi libro de oraciones, por favor, que lo tengo allá? Aunque ese es un libro de tradición con el que se ora, les voy a mostrar un poquito. ¿Ok? Dice el texto, el mismo, Yeshua le dice, no oren vanas repeticiones como tienen por costumbre los gentiles. Y yo le pregunto, ¿y cuándo le está diciendo gentiles? ¿A quién está haciendo referencia? ¿Y quiénes es que somos nosotros? ¿No es que nosotros somos gentiles? Y si somos gentiles, no, el libro de oraciones está allá, no, está allá, no, está sobre la, al lado de la, de mi mesita de centro, ahí, exactamente. El Birkash Shlomo. Este es el libro de oraciones judío, hermano, que la otra vez creo que se los mostré. Este es el libro de oraciones, aquí están las oraciones de, de las tres veces al día, está el libro de oraciones de Shabbat, está el libro de oraciones de las fiestas especiales. Este de aquí es un libro muy bueno, está al revés, yo sé que ustedes lo tienen al revés, está bien en la pantalla. Pero este es un libro con el que se ora tres veces al día. ¿Se acuerda lo que hacía Daniel? Oraba, dice, tres veces al día. Oraba el Shajarit, la Mijá y el Arbit. Hoy, hoy se ora usualmente dos veces, porque la tercera vez es una opcional, pero se ora dos veces, ¿ok? Sí. Entonces, le pregunto, ¿estas son vanas repeticiones? Si se hacen con el corazón, no son vanas repeticiones. ¿A qué llama vanas repeticiones el Eterno? ¿A qué llama realmente vanas repeticiones? Y dice, no ores como oran los gentiles. Es interesante, hermano, porque a veces nosotros tenemos... Si Dios nos... Si el Eterno, el Yeshúa, nos deja un Padre Nuestro, ¿usted cree que es errado orarlo todos los días? Sinceramente. ¿Usted cree que orara el Padre Nuestro todos los días? En la mañana y en la tarde y en la noche. Sinceramente. ¿Usted cree que eso es una vana repetición? Cuando es un maestro el que nos ha dado y nos ha dicho, así oren. ¿Cómo debemos orar los que creemos en el Mesías? También tenemos que incluir esta oración. La oración que nuestro Mesías nos dejó a nosotros. Y yo digo, así orarás. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros. No de aquí para allá, no de allá para acá. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace allá. Aquí, aquí. No hay en el... Aquí hágase su voluntad, Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ven. No dice ofensa solamente, dice deuda. Deuda, porque en ese tiempo, hermano, en el año Shemitah había que perdonar las deudas. Está hablando en el contexto de esa cultura. Perdona las deudas. Si alguien te debe y se cumplió el plazo y ya no te pagó, perdónalo. ¿Verdad? Perdona las deudas. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice, mi amor? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que orar esto tres veces al día es una vana repetición? ¿O es que hay que modificarle y cambiarle? Dale ahí como que, no sé, hermano, ya no la repitas. Mira, ¿sabe? Trata de darle algo ahí. Mira, trata de conservar el contexto, pero como que el bosquejo. Pero ya no repitas lo mismo porque suena como a anticuado o repetitivo. No, no, hermano. Cuando usted entiende por qué ora esto y entiende quién se la dejó, entonces usted va a entender que orarla tres veces al día junto con este libro aquí, metida en su oración allí también, entonces usted está complaciendo al Eterno porque usted no está siendo un gentil. ¿Verdad? Es interesante que entendamos estas cosas también. Un pueblo que está aprendiendo a qué? A ser diferente. Un pueblo que se está preparando para la venida de su padre. ¿Verdad? Un pueblo que tiene que hacer qué? Escuchar a su hermano mayor y aprender de él. Porque a nosotros nos ha ido pésimo, hermano, en la gentilidad. Nosotros hemos aprendido unas costumbres de gentilidad que dan vergüenza, hermano. Ni las menciono. Porque yo también vengo allí. Parte de esas costumbres todavía las tengo pegadas. ¿Verdad? Que todavía, de alguna manera, todavía las tenemos. ¿Ok? Entonces dice, versículo 11, resulta que en aquellos días, siendo Moshe grande, ya salió a visitar, dice, a sus hermanos y observó sus sufrimientos. Vio a un egipcio, golpeaba a un hebreo de sus hermanos, uno de sus hermanos. Miró a un lado y al otro y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, al salir, vio a dos hebreos que estaban peleando. encaró entonces al culpable, ¿por qué golpeas a tu prójimo? A lo que respondió, ¿quién te puso por hombre como jefe y juez entre nosotros? Caramba, esas no son las mismas palabras que le dijeron a Jesús. Son las mismas. Parece que estoy repitiendo lo mismo. Parece que estoy leyendo el Nuevo Testamento, ¿no? Pero no, no es el Nuevo Testamento. Es Éxodo Mano, capítulo 2. ¿Quién te puso como hombre, como jefe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y pensó, evidentemente se devolvó el incidente. Faraón tomó conocimiento del asunto e intentó asesinar a Moshe. Pero Moshe huyó de Faraón y se asentó en la tierra de Madian. Ok, aquí estamos viendo que ocurre otra situación. Esa invitada, por favor, solamente alejala de aquí. Ok, aquí ocurre algo, hermanos, las leyes otra vez. Una cosa, hermanos, son las leyes que Dios le da a Moisés en el Sinaí y otra cosa es que Dios ya opera de acuerdo a sus leyes. Ustedes van a ver, hermanos, cómo esta ley que está en números 35 del 22 al 28 y de Euteronomio 19 del 1 al 13 está hablando de qué? Está hablando de las ciudades de refugio y también está hablando de qué? De otra cuestión. Que cuando una, dice, cuando un homicidio ha sido involuntario, este dice, este correrá a una ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando muera el sumo sacerdote de esa tierra. ¿Qué va a estar pasando aquí? Usted va a ver cómo, hermanos, Dios está cumpliendo ese precepto legal antes de que haya sido revelado a Moshe, ya lo está haciendo vivir. A Moshe lo lleva, hermano, de carrera para Madian, huyendo de Faraón, que es el rey de ese lugar y le dice luego a Faraón, 40 años después, cuando ya se muere este Faraón, oye, ya los que procuraban matarte, ya no están. Ahora sí, anda de regreso. Perdón, ¿y dónde vemos eso con una ley? Hermanos, número 35 y Deuteronomio 19. La ley de las ciudades de refugio y que ningún hombre podía tocar a ese señor mientras haya sido un homicidio involuntario como se entiende aquí, que fue un homicidio involuntario lo que comete Moisés. Moisés, por salir a defender a sus hermanos, pues obviamente comete la imprudencia de matar a alguien. Pero no fue un homicidio voluntario, hermano, fue un homicidio involuntario. Él es un homicidio involuntario y corre en la ciudad de refugio. Por eso es que Dios lo manda a llamar recién cuando este Faraón se ha muerto. ¡Qué increíble! Si no conoces las leyes no vas a entender que esto está funcionando ¿en qué? En el contexto de leyes divinas. Nada se sale de la ley. Todo ocurre de acuerdo a leyes. Pero esas leyes no están dadas. Sí, todavía no. Pero al pueblo que va a salir para formar tierra y formar Israel ya se le están dando esas leyes en el desierto. Nosotros hoy estamos en un desierto. ¿Por qué estamos aprendiendo estas leyes? Porque vamos a ir a vivir bajo esas leyes en el milenio. Estas leyes, hermanos, van a estar allí. Increíble. Recuerde que la muerte es recién, la muerte recién va a ser enviada al lago de fuego después de los mil años, hermanos, por alguna razón. ¿Sí? Y dice, versículo 16, el sacerdote de Madian, ¿verdad? Ah, no, pues vamos al versículo 15, porque es interesante que aquí se repite otro patrón en lo que hemos hablado ya del pozo, ¿no? Faraón tomó conocimiento del asunto e intentó asesinar a Moshe. Pero Moshe huyó, dice, de Faraón y se asentó en la tierra de Madian. Al llegar, se asentó junto a un pozo y en el pozo, obviamente, las chicas salían a buscar el pozo. Dice que salieron siete, pero él solo escogió una que le gustó, ¿verdad? La mayor, porque legalmente tenía que tomar la mayor. Dice, el sacerdote de Madian tenía siete hijas. Ellas fueron, sacaron agua y llenaron los bebederos para dar de tomar a las ovejas de su padre. Él solo tenía hijas. ¿Y qué les he dicho que el arrugaje es? Femenino. Y aquí dice que van siete mujeres, siete chicas femeninas al pie de un pozo. Lo interesante es que ellas van a darle tomar agua a unas ovejitas y luego aparece este caballero, Moshe, al pie de un pozo y conoce a Céfora, la que luego es su esposa. ¿Sí? Pero va con ropa egipcia. ¿Verdad? Esos son detalles importantísimos, hermano. Y le agradezco mucho a mi esposa porque ella está siguiéndome muy atenta y quiere que no se me pierda ningún detalle. Te agradezco mucho, mi hija, porque la verdad que usted sabe que esto va fluyendo y tienes que irme acompañando con eso. El sacerdote de Madian tenía siete hijas. Ellas fueron, sacaron agua y llenaron los bebederos para dar de tomar las ovejas de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moshe se levantó a defenderlas y abrevó el rebaño de ellas. Miren, al retornar a su padre Rehuel, él le preguntó, ¿por qué hoy regresaron tan temprano? Si ustedes solamente llegan al último, llegan casi al anochecer, ¿cómo así ustedes llegan temprano hoy? Y dice, y ellas respondieron, un hombre egipcio nos salvó de los pastores. Además sacó agua para nosotras y dio de beber al rebaño. ¿A quién está luciendo luciendo este? ¿Quién dijo yo te puedo dar agua de beber y nunca vas a tener sed si tomas esta agua? ¿Verdad? Uno que llegó ¿cómo? Disfrazado. En el primer siglo ¿cómo llega Yeshua? Yeshua. Encubierto. A propósito, porque había un plan de redención y ya les estoy indicando que esto tiene esto tiene un patrón, el de ocultar con la finalidad de salvar. ¿Ok? Bien. Entonces, mi esposa me está apurando porque sabe que ya pues se acaba el tiempo y la verdad que mi suegra también ya tiene hambre. Ustedes comprenderán que ellas son cinco comidas al día como le he dicho, pues, ¿sí? No, mi soñerita, hoy día mi soñerita realmente nos está acompañando bastante, ¿no? ¿Sí? Está interesante el tema. Hay muchos, muchos conceptos aquí. Entonces, al retornar a lo de su padre, ah, bueno, ¿qué pasa aquí, hermano? ¿Por qué? Viene la siguiente frase, dice, y ellos le respondieron, un hombre egipcio nos salvó de los pastores, además, dice, sacó agua para nosotras y nos dio de beber al rebaño. Imagínense, ¿usted se acuerda cuando Rebeca le dio de beber, perdón, a los camellos de Eliezer? Ahora, en cambio, es Moisés el que le da de beber al rebaño de las hijas de Rehuel, ¿verdad? Y dice, versículo 20, dijo a sus hijas, ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo abandonaron al hombre? O sea, ¿por qué han sido falta de hospitalidad? Miren, les está reclamando eso, ¿por qué no han sido hospitalarias? ¿Dónde está ese hombre? ¿Qué está mostrando Dios de Rehuel? Que es como Abraham, que es como Lot, que es como Jacob, que es como Isaac. Hombres de tienda, hombres hospitalarios, Rehuel, está llegando Moisés a tierra de parientes que tienen la misma cultura, tienen las mismas tradiciones, tienen la misma moral, la hospitalidad para ellos es fundamental, es una identidad, la identidad del creyente, sea de cualquier denominación, tiene que ser la hospitalidad, en cualquier circunstancia, en lo que se pueda, ¿verdad? Sin importancia, obviamente, precautelando el abuso, pero la hospitalidad es importante, ¿verdad? ¿Sí? Y si ellas respondieron, un hombre egipcio nos salvó de los pastores, bueno, 21, Moshe aceptó quedarse con el hombre, ah, no, no, versículo 20, y dijo, revuel a sus hijas, ¿y dónde está este hombre? ¿Qué me abandonaron? ¿Por qué abandonaron al hombre? Llámenlo para que coma pan. Moshe aceptó quedarse con el hombre y el hombre le dijo a Moshe, su hija Céfora, perdón, y el hombre le dio a Moshe, su hija Céfora, Céfora significa ave, pájaro, ella tuvo un hijo y él, Moshe, lo llamó Gerson, que significa extranjero, he sido entre y extraña, él era un extranjero, y cómo fue atendido, cómo fue recibido, guau, fue recibido, cómo, pues obviamente, cómo debe recibirse a un extranjero, por eso es que Rehuel, obviamente, pues, de alguna manera, de alguna manera, está tratando de mostrar cómo es esta cultura, la cultura de la hospitalidad, ¿verdad? eso es lo que estamos nosotros viendo aquí, entonces dice, extranjero, fui en tierra extraña, eso es lo que está haciendo, cuando Yeshua viene a esta tierra, él todavía es un extranjero en tierra extraña, cómo tenía que haber sido recibido, ¿por qué le dice Yeshua a los fariseos que trataban de matarlo? Le dice a ustedes, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes fueran hospitalarios, pero ustedes son hijos de Hasatán, porque ustedes quieren matar al mensajero, que les está trayendo un mensaje de arrepentimiento, ustedes saben que no deberían tocarme, porque conocen ustedes, ¿qué cosa? conocen el derecho y conocen la cultura, saben que si yo he venido en un burro, ustedes deberían recibirme, porque ya he venido en son de paz, les estoy mostrando prácticamente todos los elementos que ustedes deberían entender, vengo en un burro, vengo en son de paz, venimos dos, traigo mensaje de arrepentimiento, ¿qué les estoy diciendo? obviamente, que vengo en son de paz y ¿cómo deberían recibirme? Pues deberían recibirme hermano y atenderme bien pues, pero Herodes me quiere matar y tengo que huir a Egipto, ¿verdad? Tengo que irme a esconder ¿en dónde? En Nazaret, ¿para qué? ¿Por qué tengo que esconderme? Porque ustedes no me quieren recibir, me quieren matar, ustedes si ven el concepto hermanos de la falta de hospitalidad del pueblo del primer siglo, al punto de que aquí van a ver cómo juicio se lleva sobre Jerusalén en el año 70, producto de qué? Si matan al mensajero Juan Bautista y matan al mensajero Yeshua, ¿qué les ocurre en el año 70? Destrucción, juicio. ¿Qué vienen a hacer los romanos? Les declaran la guerra. ¿Por qué se destruye Jerusalén en el año 70? ¿Y por qué Yeshua ata la destrucción de ese templo y la destrucción de Jerusalén a lo que está pasando? Es porque les está diciendo a ustedes les va a venir juicio, en 40 años más les viene juicio, 40, ¿sí ven? juicio. ¿Qué le pasó a Sedequías? Juicio, destrucción, la primera destrucción del pueblo. El judío sabe, hermanos, hoy, sabe que toda destrucción ha estado relacionada con su falta de hospitalidad. ¿Sí? Ahora tenemos a un pueblo judío mucho más abierto, hermano, mucho más empático, ¿sí? Que obviamente es un poco celoso con su tradición, un poco celoso con su religión entendible después de todo lo que les ha pasado, pero es un pueblo que ahora entiende mucho mejor la Biblia por todo lo que ha sufrido. Entiende también que la hospitalidad es importante, pero qué interesante es que cuando tú te encuentras con un judío, hermano, tú le expliques a él esto y le puedes decir, ¿sabes cuál fue el problema del año 70? ¿Sabes cuál fue el problema de Gesedekías? ¿Sabes cuál fue realmente el problema de Egipto? ¿Sabes cuál fue el problema de su homo de Gomorra? Falta hospitalidad, hermano. Si tú no me recibes bien, ¿sabes qué viene para esta tierra? ¿Y para ti y para tu familia? ¡Juicio! ¿Cómo deberías recibirme si soy un extraño y llego a esta tierra? Pues deberías recibirme como se debe recibir a todo forastero, porque forastero fuiste en Egipto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, capítulo 3, hermano, dice, no, versículo 22, después de muchos días, dice, murió el faraón en Egipto, ¿sí ven? Después de muchos días se muere el faraón. Y los israelitas gemían a causa de la esclavitud, ¿ya? Clamaban y el grito de ellos por el trabajo forzado que estaban sometidos llegó a los oídos de Elohim. Elohim escuchó sus lamentos, entonces Elohim se acordó de su pacto con Abraham, de Isaac y con Jacob. Elohim vio a los israelitas, Elohim se interesó por ellos. Pero ya entendamos, hermano, está llegando al punto del clamor. Y el clamor es lo que desata que Dios incline su oído legalmente. Por eso nosotros, hermano, hoy no estamos clamando por la venida del Eterno ni de su Hijo. Hoy pedimos milagro para qué? Milagro por casa, pedimos milagro para carro, pedimos milagro por salud, pedimos milagro para tener una esposa, milagro para que la mujer tenga hijo, milagro por muchas cosas. Pedimos milagros, ¿verdad? Pedimos bienes para estar bien aquí, pero en realidad nadie está clamando para que el Señor venga. Porque el pueblo de Israel, hermanos, no está todavía viviendo opresión. Y cuando yo le hablo de opresión, hermanos, si usted cree que porque usted es rico y de repente tiene mucho dinero y no vivir opresión, está muy equivocado. La opresión se viene para todo hijo de Dios, independientemente de su condición y circunstancia socioeconómica. raza, raza, credo, al opresor no le va a importar en quién cree ni cómo cree ni cuánto cree ni dónde cree ni cuánto tiene. La opresión, hermanos, se viene de tal manera que la esclavitud va a ser el común denominador de los hijos de Dios. Lo mismo que pasó con el pueblo judío en Alemania. Y aquí tengo por fin, hermano, a mi hermano que llegó a tiempo, el hijo de octivo de mi querido Bolívar. Conózcanlo allí, a Eduardo, el que estaba timbrando. Llega a tiempo, mi querido. Usted sabe que uno manda sus mensajes subliminales y el chico responde enseguida. Gracias por estar aquí, mi hermanito. Ok. Entonces, estamos viendo, mi querida familia, que aquí comienza a ver qué. Cuando Dios escucha el clamor, cuando el pueblo se queja de la opresión y cuando el pueblo le ora al Dios correcto. Porque una opresión a un Dios que no es el que manda, pues usted ve que no pasa nada. Por eso es que tal vez Dios no le está respondiendo a Venezuela. Porque de repente le están orando al Dios incorrecto o le están pidiendo a la autoridad incorrecta. Porque están pidiendo que hombres resuelvan ese problema que tienen allí. Cuando el clamor tiene que ser un clamor nacional para aclamarle al eterno al Dios de Abraham, Isaac y Jacob para que les devuelva su libertad y les restituya todo lo que se ha perdido. Eso, ¿cómo viene hermanos? ¿Cómo está diciendo este texto aquí? Pero si usted le está pidiendo a su iglesita, le está pidiendo a los políticos, le está pidiendo al presidente que deje de oprimirlos, mire aquí lo que está diciendo que va a pasar. Dice que él le manda a hacer más trabajo forzado por andarse quejando. ¿Sí? Entonces, estos son patrones. Simplemente estamos leyendo los tiempos de hoy. Yo digo, si hoy día todavía se escribiera el libro de hechos, hermano, nos daríamos cuenta cómo el comportamiento del hombre es tan pero tan idéntico que se repite. Tengo muy poco tiempo así que tengo que avanzar rápido, hermano. Es que me pica la lengua, hermano, cuando me tocan estos temas bíblicos porque me fascina esto. Hay mucho material aquí y más que se me va quedando allí, pero bueno, pues no tenemos tanto tiempo, ¿no? Dice capítulo 3. Elohim entra en contacto con Moshe. ¿Qué está pasando? Ya se murió el faraón, se está cumpliendo una ley de que si se muere la autoridad, ya el que era reo de muerte ahora puede regresar, ¿sí ve? Está viendo que se se cumple, ¿ok? Entonces dice, Moshe cuidaba las ovejas de su suegro Hetro, sacerdote de Madian, guió un rebaño lejos del desierto y llegó hasta Oreb. Monte de Elohim, ojo, monte de Elohim, él estaba cerca de un monte santo, ¿va a ver por qué? Y dice, allí el ángel de Hashem se le presentó en una llama de fuego en medio de una zarza, miró y advirtió que la zarza ardía en el fuego y no obstante la zarza no se consumía. Dijo Moshe, me acercaré para contemplar ese gran fenómeno. ¿Por qué la zarza no se consume? ¿Sí ve? ¿Y por qué una zarza? ¿Y por qué fuego? ¿Y cómo es si no se quema? Hermano, esas son tres preguntas que hay que respondernos aquí. Sí, dice Moshe, me acercaré para contemplar ese gran fenómeno porque obviamente es un fenómeno que un fuego no se queme algo si el fuego quema todo, ¿verdad? Pongo un fuego en un monte seco y se quema todo, ¿verdad? Quema las casas inclusive. Y aquí hay una zarza y dice que no se consume, hermano, que el fuego está sobre ella y no se quema. Yo les pregunto a ustedes ¿dónde está eso de nuevo en el Nuevo Testamento? ¿Dónde hay otra zarza en el Nuevo Testamento que no se quema? Pentecostés, así es hijo mío, gracias. Pentecostés. Así que vamos a ver entonces en qué momento Moshe está ascendiendo a un monte. ¿En qué temporada, mijo? Shavuot. Shavuot. Y a ver por qué. Fuego que no se quema. Pentecostés, aposento alto, ¿le dice algo? Dice que el hombre es como un árbol plantado al pie de fuentes de agua que da su fruto en su tiempo y sus hojas no se caen. Dios compara a los hombres con árboles. Por eso es que en el templo no podían haber árboles, solamente podía haber infraestructura y los árboles eran los hombres y las mujeres que se movían en ellas. Por eso es que Dios detestaba a los ídolos de acera, los árboles en el templo y hoy se ponen árboles en los templos y en las congregaciones sin entender. Pero Dios detesta los árboles físicos en los templos y sus remedios porque Dios dice los hombres son los árboles, árboles de justicia. Hay que aprender hermano, vuelvan a leer y cojan esos árboles y bótenlos porque no deben estar allí. Porque dice Dios que detesta los árboles en ese lugar, árboles de acera porque eran motivo de adoración. Qué interesante hermanos que hoy también se tienen esos árboles con ese interés de andar adorando cosas. Aunque dicen que son adornos, resulta que son adornos ligados a una tradición religiosa, por lo tanto se convierten en qué? En árboles de adoración hermano. Sí, eso se llama idolatría. Pero bueno, el pueblo va madurando, el pueblo va aprendiendo y así como yo aprendí yo supongo que muchos irán aprendiendo más. Entonces vamos viendo aquí otra cosa que dice que este árbol ardía en fuego cuando el fuego del Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto y se colocó sobre cada uno de esos hombres. Esa era una zarza ardiente que no se consumía. Entonces, ¿qué estaban habiendo allí? Ramas de un árbol. Pero lo interesante es por qué yo les digo esto es porque aquí vamos a ver qué dice que y vamos a ver y usted dice ¿pero por qué? Porque la conexión es importante porque aquí ¿qué le va a decir Dios a Moisés y qué es lo que esos hombres hacen en Pentecostés? Ese espíritu dice que es espíritu ¿de qué? Espíritu de valentía y no de cobardía es un espíritu para que vayan y hablen. ¿Y qué hizo Pedro ni bien descendió ese espíritu y ese fuego sobre él? Habló en lenguas. ¿Sí? ¿Qué va a hacer una Moshe que es gago aquí? Va a salir y va a hablar. ¿Entiende el contexto? Es parecido hay una conexión hermano. Por eso yo le decía a mi cuñada cuñadita cuñadita por favor ¿en qué día estaba subiendo Moshe a ese este aposento alto el monte Oreb en Shavuot el día en que desciende la Torah el día en el que se recibe el Espíritu Santo ese era el día en que Moshe estaba ascendiendo a ese lugar y le dice quítate los zapatos porque el lugar que estás pisando es santo es mío y si tú te pones zapatos entonces tú vas a creer que ese lugar es tuyo legalmente no es tuyo es mi monte santo quítate los zapatos por eso es que usted ve que en la historia de Ruth que pasa el pariente cercano de Boaz se tuvo que quitar el zapato y dárselo a Boaz para que él vaya y recorra la tierra y adquiera la propiedad ok pero eso es un detallito que le doy para que vea por qué se sacan los zapatos aquí entonces la conexión con Shavuot es increíblemente perfecta se está hablando de un hombre que dice yo no tengo palabra para ir le dice anda yo te mando y que le dice en cambio a los otros vayan y hablen y lleven este mensaje a todos lados pero cuando lo pudieron hacer cuando descendió sobre ellos un fuego que hizo que ellos no se consuman así que la menorá somos el cuerpo el árbol acuérdense que la menorá que es es un árbol realmente por eso tiene hojas flores y todas estas cosas entonces estamos en un árbol que está viendo realmente Moshe una imagen de una menorá de la que está aquí atrás encendida en fuego que no se quema está viendo una menorá eso es lo que está viendo Moshe ya está sorprendido viendo eso si o no y nosotros también imagínense lo que estamos viendo hoy día estamos viendo que lo que ocurrió en ese aposento alto en Hechos que se narra allí creo que es Hechos 2 no recuerdo 8, 2, 8, 3 no me acuerdo ya está hablando de este evento ok es un espíritu de poder de hecho que dice Pablo Dios nos ha dado espíritu de poder y no de cobardía un espíritu de dominio propio ese es el fuego que ha descendido sobre nosotros no es un espíritu de cobardía ni un espíritu para andar hermano flaqueando ante el pecado nos ha dado un espíritu de desfajarnos bien los pantalones y la bragueta colocarla donde debe estar ok espíritu de dominio propio así que no hay excusa hermano porque el espíritu que has recibido es ese espíritu si no hermano preocúpate verdad mi hermana es que si no tenemos ese dominio entonces no tenemos ese espíritu y si no tenemos ese espíritu entonces no somos hijos pues porque no hemos sido sellados chuta yo sé que se me bajó la audiencia yo sé que se me bajó la audiencia hermano pero ya pues así toca chuta bueno ahí está pues ya me estaba encendiendo yo también en fuego hermano pero bueno ustedes me entienden ok sí entonces capítulo 3 está hablando de eso ven estamos conectando dice que Moisés está subiendo cuáles eran las únicas tres fiestas de ascensión a Jerusalén al monte alto el monte del templo monte Moriah Pascua Pesaj Shavuot y Tabernáculos y que les dice Yeshua quédense en Jerusalén quédense en Jerusalén porque viene Pentecostés ahora entienden porque es importante las fiestas si no conoces las fiestas y solo conoces la Navidad y conoces la Semana Santa ¿cómo vas a entender esto hermano? no vas a poder entender lo que está pasando en un testamento necesitas conocer las siete fiestas del Eterno y las siete fiestas del Eterno están marcando tiempos como te dije tiempos súper importantes para el hombre de parte de Dios ¿qué entonces es Pentecostés? es el día importantísimo en el que el hombre es bautizado por el Espíritu primitivamente Shavuot el día en que para el judío se entrega la Torah pero que para nosotros los que conocemos esto es Pentecostés el famoso fuego de Pentecostés que lo conocen muy bien mis hermanos Pentecostales pero que yo creo que deben entenderlo en este contexto hermano porque no se trata solamente de vivir danzando y cantando es que hay que agarrarse bien la bragueta ¿verdad? ¿sí? amarrarse bien la lengua porque dice que tenemos que ser hospitalarios y no tenemos que chismear ni tenemos que andar viendo las cosas del prójimo eso es verdadero fuego man no solamente hablar en lengua una lengua que solo unos cuantos pueden entender no, no no está hablando de eso solamente esa es parte de la manifestación de este espíritu es obvio que esto es real pero no le podemos dar el protagonismo solo a eso hermano porque el hombre de fuego el hombre de fuego se faja bien los pantalones ese es el hombre de fuego el hombre y hablo de en el contexto de ser humano hablamos de que el hombre como ser humano como creyente ¿verdad? estamos hablando de que el hombre tiene que dar muestras de que de que el espíritu reside en él ¿ok? entonces eso es importante aquí que veamos eso Moshe dice cuidaba las ovejas de su suegro y esto los sacerdotes de Madian y se guió un rebaño lejos por el desierto y llegó hasta Oreb monte de Elohim allí el ángel de Hashem se le presentó en una llama de fuego por medio de una zarza Miró y advirtió que la zarza ardía en el fuego y no obstante la zarza no se consumía dijo Moshe me acercaré para contemplar este gran fenómeno ¿por qué la zarza no se consume? Hashem vio que Moshe se acercaba para contemplarla lo llamó Elohim desde la zarza Moshe Moshe y él respondió aquí estoy dijo él no te acerques sácate los zapatos pues este lugar que te encuentras es tierra sagrada es santa significa es mía el Shabbat es mío dice el Señor es santo el Shabbat es santo quítate los zapatos o sea ¿sabes qué? no te puedes adueñar de este día eso es lo que le está diciendo no está diciendo que te quites los zapatos en un Shabbat te está diciendo cuidado te adueñes de lo que no es tuyo por eso en todos los santos te tienes que quitar los zapatos o sea no te puedes adueñar de lo que es de él ese es el principio por eso le dice aquí a Moshe quítate los zapatos a nosotros nos dice cuidado te coges mi día es mi día santo no te lo puedes coger porque es mío yo que tengo que hacer en este día hermano no importa que sea para el hombre así sea navidad año nuevo lo que sea yo tengo que estar en este día santo presente porque me ha llamado para que esté delante de él así como lo está convocando Moshe y le dice Moshe Moshe me dice Alex Alex ven acá asciende a mi monte a este tiempo santo este tiempo hecho templo ven acá porque te estoy llamando y yo que tengo que decir eme aquí señor aquí voy con toda mi familia porque ya entendí que me estás llamando voy aquí y voy sin zapatos no en el sentido literal sino en el sentido de que como sé que no es mío ese día voy a reconocer que este día te pertenece y yo proclamo que este es un día santo no 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 decreto yo proclamo o sea yo confieso con mi boca y con mis actos que yo considero que este día es santo si vemos hermano eso es santidad eso significa santo por eso nosotros somos santificados somos apartados para el eterno ya el eterno por eso dice ya Satán no tiene derecho sobre ustedes ya él no tiene dominio sobre ustedes a ustedes los que los friega es la concupiscencia eso es otra cosa pero ya ya el malvado ya no tiene dominio por eso empecé con esta música hoy día ya el eterno el innombrable ya ya no tiene derecho legal sobre nosotros si ve ya él no tiene porque fuimos apartados fuimos santificados somos de Dios punto se acabó el tema quien discute contra Dios sobre eso a Satán puede discutir contra Dios y decir no 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 Bolívar es mío no mijo sabes que tranquilo él es mío yo ya lo he sellado él me pertenece yo lo santifiqué quien santificó a Bolívar Dios lo santificó quien decretó que Bolívar es santo Dios decretó que Bolívar es santo que le corresponde a él proclamar que Bolívar ahora es santo que tiene que decir yo soy santo para el eterno yo no tengo nada que ver con el enemigo ni con sus cosas si ven ese es el principio eso es lo que estamos leyendo aquí Moshe sacándose los zapatos reconociendo que el que tiene autoridad para decretar las cosas y hacerlas santas es el eterno eso es lo que estamos leyendo aquí estoy dijo él no te acerques descálzate pues el lugar que te encuentras es tierra santa y agregó yo soy el ojín de tus padres el ojín de Abraham el ojín de Isaac el ojín de Jacob un linaje está diciendo soy dios de vivos entonces Moshe se cubrió la cara porque temió mirar el ojín dijo Hashem en efecto vi el sufrimiento de mi pueblo en Egipto escuché el clamor por culpa de sus capataces y sé muy bien de sus padecimientos y por eso he descendido para salvarlo del poder de los egipcios y para hacerlo emigrar a aquella tierra en la tierra buena y amplia tierra en la que fluye leche y miel al lugar al lugar del cananeo del geteo de la morita del prisita del jivita del juzita y ahora mira el grito de los israelitas llegó hasta mí y también vi la crueldad con que los egiptos oprimen por lo tanto ponte en camino y te enviaré a faraón saca a mi pueblo los israelitas de Egipto dijo Moshe el ojín y quién soy yo para presentarme a este faraón y sacar a los israelitas de Egipto él le respondió pues yo estaré contigo será tu señal de que yo te he enviado y esto dice será señal de que yo te he enviado ahora vamos a ver las señales que aquí viene lo interesante por eso le decía hermano este libro es extenso pero es fascinante ya dice Moshe le dijo el ojín el nombre ahora le va a revelar el nombre divino a Moshe pero es esta no es la primera vez que lo escucha bueno si estamos viendo que en el antiguo testamento ya el nombre se mencionaba desde Génesis y cómo es que aquí recién dice yo me voy a conocer vamos a ver qué significa eso Moshe le dijo el ojín mira cuando me presente ante los israelitas y les diga el ojín de tus antepasados me envió hacia ustedes y ellos me preguntasen cuál es su nombre quién te ha enviado yo qué les diré respondió Hashem a Moshe Ejie hermano tiene que haber sido tiene que haber sido al menos ese nombre tiene que haber retumbado en ese lugar hermano porque este nombre es el nombre del eterno pronunciado por el mismo y agregó así les dirás a los israelitas Ejie me envió a ustedes o sea Yahweh Yahweh además el ojín le dijo Moshe dile a los israelitas Hashem el ojín de tus antepasados el ojín de Abraham Isaac y Jacob me envió a ustedes este es mi nombre eterno y esta es la forma en que debo ser llamado en todas las generaciones anda reúna a los ancianos de Israel y diles Hashem el ojín de sus antepasados se ha presentado ante mí el ojín de Abraham de Isaac y Jacob diciendo en efecto he puesto mi atención en ustedes y en el trato que les dan dicen en efecto he puesto mi atención en ustedes y en el trato que les da en Egipto y entonces le dije los libraré de la opresión de Egipto de la tienda y los llevaré a la tierra del cananeo del geteo del hemorreo del prisita del jebusita y del jibita dice tierra de la que fluye leche y miel ellos obedecerán a tu voz y entonces te presentarás tú con los ancianos de Israel ante el faraón de Egipto y le dirás Hashem el ojín de los hebreos se nos ha presentado y ahora en favor por favor nos alejaremos a una distancia de tres días de viaje tres días significa punto ya no regreso por eso la muerte es tres días hermanos en el judaísmo cuando alguien se muere tres días ya está bien muerto por eso Dios va al cuarto día perdón Yeshua va al cuarto día a resucitar a quién a Lázaro ¿por qué al cuarto día? ¿por qué no fue ese ratito? porque la creencia hermanos era de que si un hombre estaba muerto y resucitaba dentro de esos tres días él solamente se había quedado dormido por eso cuando resucita a la mujer perdón a la hija de Jairo ¿qué dice? solo estaba dormida pero en realidad hermano ya estaba muerta pero ¿por qué dice solo estaba dormida? porque no habían pasado tres días aquí estamos viendo cómo el número tres significa un punto de no retorno por eso Yeshua por ejemplo por eso aquí vamos a escuchar que habla de Faraón 666777 es la repetición de un número dice corazón de Faraón endurecido significa un corazón que ya no tiene punto de retorno 666 no significa 666 significa tres veces el número de hombre y hombre significa que es necio que es rebelde no retorno eso significa 333 o perdón 666 en cambio 777 significa hijo de Dios que también no cambia que es un hijo sellado que ese no anda con dualidad ¿si ve? ahora estamos viendo aquí que dice a tres días de viaje ¿por qué le dice tres días de viaje y no dos o uno? porque sabía que tres significaba un tiempo en el que ya no había retorno por eso habla el tres ¿ok? por el desierto dice para ofrecer sacrificios a Hashem nuestro lojín pero yo sé que el faraón de Egipto no los dejará salir si no es por la fuerza si es no te vas a dar hermano vaya nomás a mi hijo a donde quiere ir tres días siga nomás como dice siga nomás usted como decía la chilindri pase usted nomás ¿cómo era ese? después de usted no este como era de la doña Florina con 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 jirafal siga nomás usted pase nomás usted no no hermano estas cordialidades no se ven aquí dice además dice agraciaré a este pueblo a los ojos de los egipcios de modo que cuando más perdón de modo que cuando partan no se vayan con las manos vacías hermano otra ley la ley de los esclavos o cuando alguien se cumplía el año shemitah dice cuando vayas a enviar a un esclavo al que le das libertad ¿cómo tienes que enviarlo? con las manos llenas ¿cómo es que está mandando a alguien con las manos llenas a Israel o está sacando la esclavitud y lo está mandando con manos llenas si todavía no se había dado esa ley porque esa ley es una ley divina hermano nosotros dice que vamos a salir de esta tierra llenos de riqueza después de la tribulación vamos a heredar la tierra ¿ya? cada mujer dice pedirá a su vecina y a la que aloje en su casa artículos de plata y artículos de oro prendas de vestir y las pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas y despojarán a Egipto si ven lo van a perder todo hermanos los que confiaban y los que acaparaban la riqueza la van a perder porque esta riqueza va a ser transferida a los hijos de Dios al finalizar este tiempo ahora interesante porque usted ve que más atrasito dice y eso se me pasó por alto tocarles el tema dice en versículo 18 ellos obedecerán a tu voz y entonces te presentarás tú con los ancianos de Israel ante faraón de Egipto y le dirán cuando Yeshua vino ¿ante quién se presentó? ante los ancianos de Israel Yeshua está cumpliendo todo por eso cuando usted lee hermanos el libro de Mateo usted debe leer primero Éxodo antes de leer Mateo venga y primero lea Éxodo porque usted va a ver que Mateo es una réplica de Éxodo se narra descendencia se narra que se presenta a los ancianos se narra una réplica de Moisés porque lo que quiere hacer el libro de Mateo o lo que quiere hacer Mateo el publicano Mateo perdón el recaudador de impuestos quiere presentar a Moisés como aquel que estaban esperando ese profeta que sería como Moshe por eso ustedes ven allí que Moshe perdón que Yeshua es presentado en el libro de Mateo como un Moshe es una réplica de Moshe hace exactamente lo que Dios le manda hacer aquí a Moshe él vaya hacia allá no hay ninguna diferencia ok que interesante que vayamos conectando esas cosas dice luego acá ahora ahora viene lo interesante hermanos y es que le dice ya en el versículo 4 dice versículo 4 ahora las señales Moshe en su gran humildad dice procura rechazar la misión obviamente pero yo le veo humildad porque aquí tiene que cumplirse una ley en medio de la humildad hermano surge algo interesante y es que acuérdese que Moisés es un mensajero real y un mensajero va investido de algo vamos a ver va investido de algo va de alguna manera con algo y va llevando un mensaje porque es un mensajero tiene que ver un mensaje ok pero no va llevando solo un mensaje así nomás es que este mensaje va cargado de algo y eso es lo que vamos a ver que carga el mensaje Moshe respondió ellos no me creerán ni escucharán mi voz pues dirán Hashem no se te presentó Hashem le dijo que tienes en tu mano y él le respondió un bastón le dijo arrójala al suelo lo arrojó y se convirtió en una serpiente y escapó de ella y dice se alejó de ella ¿verdad? primera ¿qué le está diciendo? señal acuerda que le está diciendo te voy a dar que tú envíes primera señal una serpiente ok anoten allí luego dice extendió su mano y la tomó y se transformó en bastón en la palma de su mano así ellos creerán que se te presentó Hashem wow ¿cómo? una serpiente pero ¿cómo una serpiente? ¿y por qué una serpiente? porque acuérdense que para los egipcios una serpiente era un dios de hecho el dios que cargaba en la cabeza significaba autoridad era una diosa ¿sí? la diosa Uadjet entonces cuando Moisés ve esta serpiente lo que Dios le está diciendo es vas en la autoridad del que te manda primero vas con autoridad primer punto ¿qué más le dice? luego así ellos creerán que se te presentó Hashem el ojín de tus antepasados el ojín de Abraham Isaac y Jacob le dijo a Hashem pon tu mano en el pecho y la puso su mano en el pecho y la sacó y la mano estaba enferma de Sarab lepra muerte acuérdense la lepra era señal de muerte era como un muerto vivo el que tenía lepra un leproso era como un muerto en vida pero esto era señal de qué la Sarab dice y como nieve y dijo pon nuevamente tu mano en el pecho puso su mano en el pecho y al sacarla de su pecho estaba como su cuerpo sano y si no te creyesen y no te escuchasen en la primera señal te creerán con la última señal a ver ¿cuál era la segunda señal? lepra y luego no lepra ¿cuál es la señal? sanidad poder primero autoridad segundo poder vamos a ver cuál es la tercera y dice y si no te creyesen en ninguna de estas dos señales ni se presentan ni prestarán atención a lo que les dijesen entonces tomarás agua del río nilo y la derramarás en la tierra el agua la tomarás del río y se convertirá en sangre al tomar contacto con la tierra entonces Moshe respondió a Hashem por favor Hashem no soy hombre de palabras y esto y esto no es solo de ayer sino de anteayer es desde el día en que me hablaste yo soy tu servidor balbuceo y tengo dificultad con la lengua ok vamos más atrasito le está diciendo entonces que tiene que cumplirse un requisito legal que para que alguien crea que tiene que haber dos o tres testimonios dice confirmarán un hecho cierto Dios está recurriendo a sus leyes le dice si no te creen a la primera te mando la segunda y si no te creen a la segunda te mando la tercera porque por el testimonio de dos o tres se da por cierto un hecho que hecho de que yo te he mandado está obrando en función de leyes hermano pero esas leyes están recién en deuteronomio si pero Dios es eterno Dios no tiene tiempo sus leyes son eternas así que para él no importa si te las dio ayer o mañana o te las ha pasado para él son leyes eternas ok mi esposa está que me hace así y no creo que me esté haciendo barra así que vamos a ver que se trata ok entonces vamos a ir poquito concluyendo el tema y todos se gozan aquí porque se imaginan pues no estamos aquí que se nos enfría ya la sopa entonces dice cuál es entonces la conclusión del capítulo 4 en realidad lo que Dios le está diciendo es anda y diles vengo con autoridad y con poder para traerles un mensaje de que de que viene juicio porque sangre significa muerte significa juicio porque dice agua que coges del río y la viertes en tierra significa sangre juicio entonces es claro que el mensaje es vengo con autoridad ante ustedes con poder y con poder porque se me ha dado todo poder y toda autoridad para qué para traerles un mensaje de que de que se arrepientan porque viene juicio ahora entienden las palabras de Yeshúa cuando dijo a mí me ha sido dada toda autoridad y todo poder y todo dominio todo se me ha dado el Padre ha puesto todo sobre mis pies soy como Dios más no soy el Padre pero se me ha dado toda potestad para qué para primero venir a advertirles pero después voy a venir a juzgarlos por eso es que quién será el testigo contra el hombre Moisés entonces Moisés respondió a Shem por favor soy Gago no no puedo ir yo ok versículo 11 quién te ha dado la boca hombre quién está hablando el Dios del Espíritu de poder ese que está sobre esa zarza que le dio poder a Pedro que le mandó hablar ahí en diferentes lenguas y todos hablaban ese Espíritu dice el que te estoy dando te estoy mandando con poder quién crees que te está mandando sí cuando a mí el caballero aquí me dijo ve y habla y yo no hermano cómo me vas a andar yo tú estás loco yo hablando hermano ve y habla porque el Señor te ha mandado hablar y enseñar pero si yo no sé nada y este viene y me dice el Señor mandaba ungirte así empezó esto hermano esto que estoy hablando aquí es producto de un enviado que me trajo ese mensaje y yo la verdad dije bueno pues pero yo le dije hermano yo la verdad yo no estoy preparado para enseñar mira aquí hay otra gente que yo conozco que sabe más que yo y la verdad que él puede hacer mejor este trabajo me dijo no quiere que seas tú bueno pues hermano si así es como él dice que más toca a estudiar se ha dicho a estudiar y a buscar maestro y a buscar instrucción y a buscar porque la verdad que había que buscar alguien que me acompañe así que en esta compañía hermanos tengo pues aquí a mi querido hermano Bolívar que es el que me acompaña ustedes ven que él es pues la persona con la que siempre estoy en contacto y somos los dos verdad que caminamos en esto ok porque se necesitan dos testigos para esta labor verdad entonces dice por eso hermanos es que a veces yo yo entiendo hermanos que yo entiendo que ha habido un abuso de este don el don de profecía y entiendo cuánta persona está decepcionada por la estafa por el abuso por por tanta estupidez que ha habido hermano en donde realmente se ha aprovechado del pueblo de Dios al punto de que el pueblo ya es incrédulo verdad y no entienden que el don de profecía es tan necesario como el don de enseñanza es tan necesario como el de pastor de hecho yo creo que lo básico lo fundamental en una congregación es que haya pastor profeta y maestro si no hay pastor profeta y maestro esa congregación está manca o está coja verdad porque cada ministerio de estos tiene una función y no es la función de arrancharle plata a nadie hermano es la función de instruir a un pueblo de liberarlo la función de un profeta es la de liberarlo del pecado la función de un pastor de mantenerlo junto al pueblo que no se distraiga que no se pierda que se mantenga junto que se anime junto la función de un maestro es instruir al pueblo para que el pueblo no sea ignorante para que no sea estafado no sea engañado eso es fundamentalmente hermano por lo tanto cuando hoy yo entiendo que muchos han sido abusados y extorsionados y no creen en una profecía yo entiendo porque no la creen pero yo si creo en ella cuando se de quien viene verdad porque el señor también me da a mi esa sabiduría a través de la palabra para saber de quien debe venir una profecía válida ok y yo en ese caso pues tengo un hombre que he puesto precisamente a prueba la luz de la Torah ok y por eso certifico que por ejemplo él pues un profeta verdadero ahora Moshe retorna perdón dice el versículo 11 quien le ha dado la boca al hombre le replicó a Hashem y quien lo hace mudo al sordo vidente o ciego acaso no soy yo Hashem ahora anda yo estaré con tu boca y te indicaré lo que has de decir cuando yo leía esto hermano la verdad yo decía ay hermano si hubiera leído esto antes no hubiera sido tan necio ahora anda yo estaré en tu boca y te indicaré lo que debes decir pero Moshe insistió por favor Hashem por favor envía otro al que acostumbras enviar a quien acostumbraba enviar al ángel de Jehová y entonces Hashem se enojó como Moshe y le dijo es que no es esa ya es que no es esa Aarón yo sé que él puede hablar mira él irá a tu encuentro y cuando él te vea se alegrará tú le hablarás y él y él a él y pondrás las palabras en su boca y yo estaré en su boca y en su boca indícale lo que ha de hacer él hablará por ti al pueblo él será tu boca y tú su amo verdad toma en tu mano el bastón con él y harás los milagros entonces estamos viendo hermanos que se cumple una ley en medio de esto de que soy vamos a decir de alguna manera incapaz de hablar dice tienes que cumplir una ley y es que tú no puedes ir solo porque el mensaje tiene que ser llevado por dos testigos y el mensaje en sí tiene que tener el testimonio por triplicado para que sea creíble así que ve como hermanos Dios está cumpliendo sus leyes y es increíble porque aunque Shemot esta porción y la siguiente Bo hasta que lleguemos a Jitro no tiene mandamientos pero que increíble no los tiene pero si los tiene aunque no tiene mandamientos para el hombre dados como mandamientos yo digo hermano los mandamientos están implícitos aquí yo no necesito hermano que me los dé porque yo ya sé que están aquí me los está diciendo por medio de hechos me está diciendo que tengo que ser hospitalario me está diciendo que tengo que tener un testimonio que tenga por lo menos tres elementos para que sea creíble me está diciendo que los testigos tienen que ser dos por lo menos para que se lleve a juicio me está diciendo que primero tiene que ir un mensajero real que tiene que ir con un burro luego tiene que ir con un caballo que primero tiene que haber un mensaje de qué de reconciliación y luego tiene que haber un mensaje de juicio de guerra que el mensaje tiene que esperarse dos días hay cuantas leyes no hemos estudiado el día de hoy muchísimas leyes hermano y hay mucho más pero desafortunadamente el tiempo se ha acabado en esta noche así que ya por ahí estoy escuchando sonar algunos platos y creo que es mi sogrita definitivamente tenía que ser ella bueno les quiero agradecer mi querida familia por haberme acompañado en esta noche espero que este estudio del día de hoy haya sido entretenido lo hayamos disfrutado yo lo he disfrutado muchísimo se me quedó se me quedaron muchas cosas en el tintero sinceramente hermano pero yo creo que les he dado ahí ya pues ya algunos elementos para poder despertar ese interés por la Torah porque si ven que la Torah estudiándola de esta manera se hace interesante ¿verdad? se hace entretenida y que mejor pues que alguien le explique y así podamos nosotros entender que Dios nos está mandando un mensaje a través de la Biblia Dios nos está diciendo a través de la Biblia hermanos que hay un mensaje central la Biblia tiene un mensaje central se llama hospitalidad ese es todo el mensaje de la Biblia hermano ese es todo el mensaje si tú entiendes que la Biblia se trata de hospitalidad entendiste el evangelio mi hijo entendiste todo y que no ser hospitalario es ser realmente un anticristiano es ser un anti mesías es ser un anticreyente nosotros tenemos que ser aquellos que nos vestimos con obras de justicia nosotros tenemos que cuidar de la viuda del huérfano del necesitado del menesteroso del extranjero que decía el señor señor como nosotros dice te hemos servido a ti cuando te vimos nosotros desnudo cuando nosotros señor te vimos con hambre señor cuando te vimos en necesidad dice cuando tú dice viste cuando tú viste dice a una viuda y le diste de comer me diste de comer a mí cuando viste a un forastero dice y lo recibiste me recibiste a mí ¿verdad? cuando viste un desnudo y lo cubriste ¿qué dice? me vestiste a mí cuando cuando serviste a una viuda a un huérfano a un menesteroso aquel que se encuentra fuera de su patria hermanos cuando hay alguien que está fuera de su patria sufriendo en necesidad no escatimes hermano no importa que te cobre caro ¿verdad? no importa si en algún momento hasta te defraudan hermano porque muchos no conocen esto y a veces aún los extranjeros si supieran que Dios los tiene en la retina de su ojo que son la niña de su ojo el extranjero la viuda el huérfano y actuarán en función de eso ¿te imaginas realmente lo que Dios haría con ellos? pero entiendo que no todos realmente actúan en función de aquello que Dios espera del ser humano su humildad ¿verdad? de su integridad pero aún así hermanos aún así el hombre el hombre bueno el hombre de Dios no debe perder no debe perder su hospitalidad no puede hacerse de un corazón duro no importa cuánto te hayan engañado hermanos no importa cuán mal te hayan tratado no importa cuánto hayas sido decepcionado por favor no pierdas la suavidad de tu corazón no pierdas la dulzura de tus palabras y sé bondadoso sé hospitalario hermanos con el que necesita realmente pero si alguien arruinó tu corazón o alguien te lastimó no permitas que ese dolor impida que otro pueda recibir tu hospitalidad y tu amor tal vez ya no con aquel que te lastimó y con aquel que te hirió si no se ha si no se ha reconciliado contigo pero con aquellos que no hermanos tienen derecho a tener una oportunidad en este país tenemos muchos extranjeros hermanos estamos inundados de venezolanos colombianos haitianos gente que está emigrando de sus países por falta de hospitalidad porque hay opresión de sus gobernantes y como debemos ser nosotros hermanos vamos nosotros a tratarlos con rudeza les vamos a decir que se larguen de nuestro país porque se están llevando nuestros trabajos les vamos a decir que no son bienvenidos en nuestra patria acaso no podrá en algún momento ocurrirnos algo como les ocurre a ellos acaso nuestro país no vivió una disgraza como esa en el año 99 y tuvimos que huir tuvieron muchos de nuestros hermanos que huir a donde tuvieron que salir a España a Estados Unidos a Italia y que muchos de ellos no regresaron hermanos y que se quedaron por allá de hecho la misma Venezuela fue un hospedaje para muchos ecuatorianos que fueron a este país refugiados por eso un refugiado hermanos un extranjero refugiado ¿sabes qué? tiene que ser un hombre que debe ser tratado con dignidad y con amor cuando veas a alguien en la calle hermanos cuando veas a alguien en la calle haz todo lo posible para que esa persona pueda recibir tu hospitalidad así algo que solo cubra para un pan no importa lo que puedas dar pero sé bondadoso muestra muestra la bondad de esta patria para que Dios vea esta patria con amor para que todavía conserve esta patria y envíe buenos gobernantes para que Dios tenga misericordia de este país y para que tenga misericordia de nosotros para que podamos ser prosperados y vivamos en paz ¿verdad? eso es importante que nosotros hayamos aprendido el día de hoy que no perdamos que nuestro corazón nos endurezca que a pesar de todas las perversidades y las maldades que podamos sufrir todas las maldades que este mundo está produciendo cada día eso no cambie nuestro corazón que nuestro corazón como hijos de Dios siga siendo ese corazón sensible y ese corazón blando ese corazón que pesa menos que una pluma porque ya vamos a ver como Dios va a juzgar a ese faraón de corazón duro ¿ya? porque eso dice que su corazón sea más duro que una piedra ¿para qué? ya vamos a ver en el contexto de la cultura la próxima semana como Dios va a juzgar a faraón y por qué esas 10 plagas así que gracias le doy infinitamente a ustedes que me han acompañado querida familia ha sido una larga una larga noche pero yo entiendo que definitivamente esa es la intención ya me está sonando la alarma de mi esposa así que pues me toca ahora sí quedarme con mis invitados les agradezco sobremanero bien la bendición para mi querida familia y pues enseguida venga dice que la mujer la mujer la mujer se hizo dice para confrontarlo a uno ¿verdad? esa es la parte de la confrontación bueno pues vamos a bendecir entonces ahora sí a la familia y esta bendición es para todos ustedes en esta noche mi querida familia gracias por acompañarnos y haber pues sido edificados yo entiendo hermanos que les he dado mucho material técnico material legal y todo pero vamos a ir aprendiendo poco a poco no se vaya asustando hermanos si he escuchado demasiadas leyes hoy pero vamos a ir entendiendo ¿ok? bien número 6 del 24 al 27 dice lo siguiente la bendición arónica para el pueblo del eterno que Yahweh te bendiga y te preserve que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia que Yahweh eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré lo importante es que el nombre del eterno sea puesto sobre los hijos hermanos y cuando habla de poner el nombre significa enseñarles Torah nuestros hijos tienen que ser instruidos en Torah para que el nombre del eterno esté en ellos en su cabeza para que ellos cuiden el nombre del eterno el honor de nuestro padre para que ellos defiendan el honor del padre ¿ok? y para que en ellos la hospitalidad muestre que son hijos de ese padre gracias mi querida familia Shabbat Shalom que Dios me los bendiga de todo corazón y espero pues como les decía vernos si Dios permite la próxima semana ¿no? gracias de todo corazón ya vallenato ya no pues hermanos ya empezamos con vallenato así que ahora sí cerramos con con esta canción hermosa ¿ok? esperemos un ratito para que para que la escuchen mis hermanos ya para cerrar nada más ¿verdad? no me corten por favor es que tengo aquí tengo aquí al camarógrafo que ya me quiere cortar la transmisión si nos dejan así déjenme hoy día hoy día por lo menos déjenme avanzar un poquito ¿no? bueno estamos divirtiéndonos aquí porque es un día de celebración realmente nosotros vamos a seguir de largo en casa tengo aquí pues la visita de mi gran hermano y hermana y vamos a tener mucho que conversar y espero pues vernos la próxima semana familia el próximo fin de semana el viernes a las siete y media continuamos el estudio Dios no nos da descanso hermano los días para el Señor son sagrados y pues tenemos que respetar la santidad de esos días así que nos toca continuar con aquello ¿no? que el Señor me los bendiga y me los guarde que la paz de Dios esté con ustedes mi querida familia que la paz de Dios los acompañe Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom